La 1T, que fue la independencia, fue una aspiración, no se logró el primer intento, fue un proceso gradual, algunos intentos cuajaron, otros no cuajaron, en un momento determinado cuajó y nos independizamos de España. La 2T, la reforma, hacer el Estado laico, recuperar la riqueza que tenía la Iglesia para un Estado laico y constituir una república. En ese tiempo sólo el modelo que veíamos era la monarquía. La 3T, la revolución, del cual todavía conservamos instituciones, bueno, nuestra constitución es de 1910. Y bueno, la 4T, lo que se plantea es una transformación de envergadura del país. Aunque les pese a los panistas, Morena sí se plantea una fuerte transformación del país. Nosotros no tenemos la culpa que hayan tenido a un personaje tan frívolo y huevón como Vicente Fox, que cuando lo eligen presidente de la república, en vez de lo que hizo Andrés Manuel de ponerse a chambear desde ya, porque Andrés Manuel comenzó a trabajar ya como presidente electo desde el 2 de julio del año pasado. Pues recordemos que Vicente Fox se fue de vacaciones el señor y se fue de vacaciones al sureste y se fue a una isla de Roberto Hernández que había subido dueño de Banamex. Pero eso no es culpa de Morena, de que sean huevones. Ganó la presidencia y se fue a descansar. Bueno, pero nosotros tenemos un presidente que se puso a chambear y luego hasta lo critican, que porque estaba tomando decisiones en el íter, cuando todos vimos que Enrique Peña Nieto renunció. Pero eso muestra una diferencia ya de concepción del poder desde la presidencia de la república. Mientras Andrés Manuel dijo vamos a trabajar, los panistas se fueron de vacaciones y Vicente Fox jamás cumplió su promesa de que iba a sacar a las tepocatas, a las víboras prietas y a las alimañas de los pinos, porque no solamente no las sacó, sino que ellos se transformaron en tepocatas, en víboras prietas, en alimañas. Nosotros no tenemos la culpa de que el pan no haya aspirado a una verdadera transformación del país. Pues son conservadores, en realidad ellos son restauradores. Su transformación que ofrece el pan es deshacer todos los logros de la revolución mexicana. Si por ellos fuera desaparecerían el Issste, el Seguro Social, la Educación Pública. Pero es más, ellos desharían la 2T. Si por ellos fuera, ellos regresarían a un estado confesional, como se tiene ahorita en Medio Oriente. Y si por ellos fuera, y muchos panistas así son, desharían hasta la 1T. Quisieran tener un rey y además europeo, porque no se hagan. Fueron sus antepasados los que nos trajeron a Maximiliano, porque ellos tienen una tara mental. Ellos creen que son los extranjeros los que tienen que gobernar un país. Pero eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de ellos y de su mentalidad. Ellos no aspiraron en el año 2000 a una transformación del país, a un simple cambio de gobierno. Y estas élites que se vieron beneficiadas de 30 años de neoliberalismo desde Carlos Salinas de Gortari, ellos esperaban, quisieran que otra vez fuera simplemente un cambio de gobierno. Y que todo siguiera igual, ahí está, órale Andrés Manuel, eres presidente, pero queremos que todo siga igual. No queremos pagar impuestos, queremos que siga la corrupción. Es más, traite a Genaro García Luna y ponlo como secretario de Seguridad Pública, porque le queremos seguir dando cobertura al cártel de Sinaloa. Que no se hagan los panistas. ¿De dónde se escapó el Chapo Guzmán y cuándo se escapó? Pues en el sexenio de Vicente Fox, y como dice un amigo, no se escapó de la sala de mi casa, se escapó de un penal de alta seguridad. Ahora, si ahora vemos todo lo que está saliendo de Genaro García Luna y lo ligamos con esa fuga del Chapo de Puente Grande, con Fox, encontramos una liga. Genaro García Luna entra a dirigir la AFI con Fox. Hoy Fox, tan bocón, nos debería atender que estar explicando a los mexicanos por qué puso a Genaro García Luna en la AFI. Pero además recordemos el año 2000, cómo fue, no se enteró. Eso de que no se enteró no se lo cree ni Marta Sagún, ni los hijos de Marta Sagún se lo creen. Pero miren, en el año 2000 tenemos que recordar cómo constituyó su gabinete Vicente Fox. Diz que los headhunters, desde que gente que iba a decir, ahí está, mira, entonces este va a ser así, así. La 4T es una aspiración y no es culpa de nosotros que los panistas hayan sido enanos y simplemente hayan pensado en queremos llegar al gobierno para corrompernos igual o peor que los priistas. Esa era su aspiración. Ahí tenemos en Querétaro al Diego Fernández de Ceballos, le exhiben que no paga 900 millones de pesos de impuestos y luego ya se arregla con el presidente municipal del PAN, hay para pagar un milloncito. Pues es que ellos así son, ellos llegaron, ellos llegaron a servirse del poder. La Vázquez Mota, mil millones de pesos, que era para los migrantes. Que también nos debe Vázquez Mota. Mira, y nos deben una cantidad mayor, que yo a los panistas cuando están jodiendo se quedan callados cuando les digo, a ver, a ver panistas, ¿En qué se gastaron Felipe Calderón y Vicente Fox? 900 mil millones de pesos de excedentes petroleros. Porque hoy se quejan. ¡Ay! ¿Cómo van a mantener a Evo Morales? Pero no marchen. A ver, a ver. Primero explícame los 900 mil millones de pesos de excedentes petroleros. Que, ojo, eh, ojo, en dos sexenios panistas, a Pemex ingresaron 7.3 billones de pesos. Billones con B, eh, billones de pesos. ¿En qué se los gastaron? Si nos heredaron una deuda externa y nos heredaron un titipuchal de importación de petrolíferos. Entonces, panistas, no es culpa de nosotros. Ustedes simplemente aspiraron a un cambio de gobierno. Morena aspira a una transformación del país de envergadura. Y esto se sabe en el mundo. ¿Sí? Gobernó tan mal Vicente Fox que tuvieron que hacer fraude en 2006. El fraude más documentado de la historia. No se trata de polarizar, pero tampoco de que nos quedemos callados. Si hay gente hipócrita en este país, son los panistas. ¿Por qué? Porque ahora hacen un escándalo y toman como dogma de fe que hubo fraude en la OEA, cuando en Bolivia, perdón, cuando las elecciones fueron el 20 de octubre. Fíjense qué tan chafa es la OEA. Son chafísimas, eh, chafísimas. Las elecciones en Bolivia son el 20 de octubre. Acaban de publicar el informe final de ese proceso electoral el 4 de diciembre. O sea, se pasaron mes y medio haciendo un informe que hoy que se conoce el informe, lo único que demuestra ese informe es que no hubo fraude en las elecciones en Bolivia. Eso es lo único que demuestra ese informe. Ah, pero la OEA saca un informe preliminar tres días después diciendo que hubo fraude. Y ahora resulta ser que no hubo fraude. ¿Pero qué hicieron los panistas? Ah, Evo Morales haciendo fraude, etcétera. A ver, ustedes hicieron fraude en 2006. No marchen. Y ese sí estuvo perfectamente documentado. De hecho, uno de los investigadores de la Universidad de Michigan, experto en análisis forense de resultados electorales, Walter Mevan, él en 2006 fue de los que demostró que hubo fraude en las elecciones en México. Él fue de los primeros. Pues él, con esa expertise que tiene de detectar fraudes electorales, aplicó sus técnicas en Bolivia y dijo, discúlpenme, pero en Bolivia no hubo fraude. En México sí, en fraude no. Y los panistas saben que gobernaron mal, porque si no, Andrés Manuel hubiera llegado a la presidencia en 2006. Y aquí toco un poco la parte de América Latina. Pues hubiera estado chido que a Andrés Manuel se le respetara el triunfo que obtuvo. Ganó con un millón y medio de votos en 2006. Ya perfectamente analizado. De ese fue el calibre de los votos que nos robaron en esa elección. Iba en ascenso la izquierda. Estaba llegando Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina. Era un ascenso, Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y hoy el entorno es más hostil, como lo saben los bolivianos. Porque a Bolivia, por un lado, hoy sabemos que hubo una reunión con militares argentinos, mandados por Macri, provincia de Jujuy, colindante con Bolivia. Hoy sabemos que los fachos fascistas, verdaderamente fascistas, con ligas, con los croatas. Yo trabajé 10 años en Italia y me sorprende la vez que el Papa Juan Pablo II quiere convertir en beato a un obispo croata. Y se armó un escándalo tremendo en Italia. Fue la primera vez que yo oí hablar de los ustashas croatas. Y estoy hablando de los croatas porque el facho camacho en Santa Cruz, Bolivia, tiene relaciones con los croatas. Y estoy hablando de los croatas porque una vez que aquí vinieron a interrumpir un grupo de venezolanos el año pasado, el buzón, en la época de las elecciones, yo denuncié que Guaidó y compañía habían sido entrenados por una organización que se llama Otpor en Serbia. Recordemos que Serbia y Croacia son vecinos, formaban parte de la ex Yugoslavia. Bueno, pues estos ustashas fascistas cortaban cabezas y vinieron a asesorar a todas las dictaduras de América Latina. Cuando se da la guerra civil en El Salvador, en los años 80, frente a Farabundo Martí de Liberación Nacional, eran escándalos porque se cortaban cabezas de cuerpos, se clavaban en palos para amedrentar a la guerrilla salvadoreña. Y además, con los cuerpos, las cabezas las ponían en palos y los cuerpos los ponían en el matadero como si fueran rastros y como si fueran reces. Yo en ese tiempo no lo sabía, me enteré después. Esas eran las técnicas croatas. Los primeros que cortaron cabezas y las ponían en palos para amedrentar a su oposición fueron los ustashas, que además fueron aliados de Hitler. Eso no se nos debe de olvidar. Estas derechas, las derechas más hostiles, más violentas, traen una raíz fascista, nazista, asesinos. Y lo acabamos de ver en Venezuela. No se tinta en el corazón para ir a quemar casas, para amenazar de muerte a niños, a familiares de funcionarios bolivianos para presionarlos a que renuncie. Me regreso a nuestra aspiración de la 4T. Ya tenemos un año de gobierno y tenemos una oposición que aún no sabe ser oposición. Porque hoy descubrimos que los panistas nunca le hicieron una marcha al PRI para criticar las políticas de Peña Nieto. El PAN nunca fue oposición. Avalaron el fraude de 1988 aceptaron la quema de boletas y fue Diego Fernández de Ceballos y fue Felipe Calderón y fueron el PAN. Nada de que son demócratas. Quien acepta quemar boletas electorales que habrían podido demostrar un fraude electoral son los que hicieron trampa. Así de sencillo. Y nunca quisieron el voto por voto, casilla por casilla en 2006. Por una razón muy sencilla. Se habría demostrado que los panistas hicieron fraude. Hoy esta oposición que no sabe ser oposición a mí no me sorprende. Pues si nunca han sido oposición. Entonces como nunca han sido oposición parecen histéricos diciendo una serie de tonterías queriendo achacarle al gobierno federal cosas que ni siquiera corresponden al gobierno federal. Les voy a poner dos casos. A ver, ¿qué escándalo hizo la derecha por lo que pasó en Culiacán? Por el intento de detención del hijo del Chapo. Repito, a ellos se les escapó el Chapo, no el hijo, el Chapo, de un penal de máxima seguridad de Puente Grande a Vicente Fox. Pero no hicieron ningún escándalo. Ningún escándalo. Ahora, yo me pregunto y lo asocio con lo de la familia LeBarón que se den los límites entre Chihuahua y Sonora. Ahora, qué curioso que esta derecha que no sabe ser oposición histérica, ahí está el fracaso del gobierno federal. A ver, monitos, monitos, ¿quién gobierna Chihuahua? Javier Corral del PAN. ¿Qué no hay policías municipales en Chihuahua? ¿No hay policías estatales en Chihuahua? ¿Quién gobierna Sonora? La señora Pavlovich, hiperamiga de Mario Fabio Beltrones, del PRI. Y yo me pregunto si ahorita, en este momento, en un pueblito perdido de la Sierra Gorda de Querétaro, Landa de Matamoros, sucede algo, pues discúlpenme, los primeros que tienen la obligación es la policía municipal de Landa de Matamoros. Los primeritos, porque ahí estás. Ni modo que el gobierno federal, bueno, si todos se lo quieren achacar al gobierno federal, bueno, pues eliminemos las policías municipales, eliminemos las policías estatales y que todo sea federal. Órale, pasas todas tus policías municipales al orden, no del presidente municipal de turno ni el gobernador de turno. Órale, que dependa del gobierno federal y entonces sí le podemos achacar todo al gobierno federal, como los países que tienen policías nacionales. Pero en México no es así. El señor Javier Corral amenaza a un periodista porque le quiere tomar fotos tomando golf. Así son de frívolos los panistas. Los panistas me asesinan a una familia en mi estado y me voy a jugar golf y mientras vamos a pegarle al gobierno federal que tiene que estar atendiendo un problema en los límites entre Sonora y Chihuahua. Lo que pasó en Culiacán, todos lo vimos, camionetas con armas, Browning, calibre 50, de uso exclusivo del ejército norteamericano. No una pistola calibre 22 ni una escopetita para matar pajaritos. No, no. No, no, no. Browning, calibre 50. Ese es el país que heredamos de pan y pri. Que no me vengan con cuentos que los narcos fueron a comprar una Browning 50 el 2 de julio del año pasado. Allá llegó Andrés Manuel, vamos a armarnos. Esas armas ya estaban en México. Están hasta montadas, tienen a la gente ya entrenada para poderlas disparar. Pero ¿quién gobierna Sinaloa? El PRI. Y yo no vi, yo no vi en lo del culiacanazo, yo no vi actuar a la policía municipal, no vi actuar a la policía estatal. ¿Y cómo es posible que entonces queman automóviles en cruceros de calle, en carreteras y no se ven? Ay, todo es culpa del gobierno federal. Esa es una oposición que no sabe ser oposición. Bueno, ya tenemos un año y les pese, aunque no les pese, nuestro gobierno ha hecho una tarea titánica para las condiciones en las que se recibió el país. Esto lo tenemos que olvidar, ¿eh? ¿En qué condiciones dejaron el país? Hoy, con lo de Genaro García Luna, con los testimonios que Javier Herrera Valles, exaltó mando de la policía federal, subordinado de García Luna, en una entrevista que hacen esta semana con Carmen Aristegui, él señala que se tuvo que brincar a su jefe inmediato, que era García Luna, y se fue con Felipe Calderón y por escrito le dijo este señor andé en el narco. Se lo dijo, Felipe Calderón lo sabía, que no se haga Felipe Calderón, hoy la blanca palomita, seis años nunca se dio cuenta. Ah, digo, por favor, ¿quién se lo va a creer? Nadie se lo cree, absolutamente nadie. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho nuestro gobierno? Una, pues tenemos que revertir muchas medidas que dejó el neoliberalismo, entre otras un entramado legal que no es fácil, ¿eh? Miren, no es fácil revertir las modificaciones a la constitución. ¿Por qué? Pues porque requieres mayoría calificada y es una cuestión de sensatez que la gente que está afiliada a Morena, que los que son simpatizantes de Morena o que los que son simpatizantes de la 4T, que no es lo mismo, bueno, pues tenemos que entender que no puede uno llegar a anular leyes así como así. En 30 años de neoliberalismo ellos modificaron varias veces la constitución con mayorías calificadas del PRIAN porque las aprobaba el PRI, las aprobaba el PAN. Recordemos cómo llega Peña Nieto en 2012. Primero de diciembre de 2012, una fuerte represión en la Ciudad de México ante las protestas por la toma de Peña Nieto. Dos o tres días antes, Felipe Calderón aprueba la reforma laboral. Miren, quien ya va de salida, ya no, ya no, ya no promulgas una ley de ese calibre. Se pusieron de acuerdo con Peña Nieto para que el precio no lo pagara Enrique Peña Nieto. Pero ahí estaban sus reformas estructurales y aprobaron la reforma energética y aprobaron la reforma educativa y aprobaron la reforma laboral con cambios en la constitución. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno? Pues hacer grandes esfuerzos para modificar la constitución sin tener al PRIAN de este lado, juntando un poco senadores de aquí, diputados, etcétera. Bueno, y luego se han hecho cambios legales que no requieren mayoría calificada. Basta una mayoría en la Cámara de Diputados, pero ya vieron lo que pasó ahorita que Morena propuso reducir el financiamiento a partidos. No pasó y en parte yo lo entiendo porque todos los demás partidos pequeños dijeron, mira Morena, estamos juntos en la coalición por el bien de todos, no era coalición, juntos haremos historia, pero, 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 pero el financiamiento lo necesitamos aquí si no vamos. Quiere decir que esto no es fácil, esto no es decisión, acusan a nuestro presidente de ser autoritario. En otros países se gobierna por decreto. A ver, panistas, vean lo que está haciendo la señora usurpadora, Yanín Áñez en Bolivia está gobernando por decreto y váyanse a España o vean Europa y vean lo que intentó Boris Johnson incluso en Inglaterra, por decreto, y en Estados Unidos tienen gobernado por decreto, aquí no tenemos a un presidente que esté gobernando por decreto. Ah, pero Donald Trump que sí usa decretos, Boris Johnson en Inglaterra que usa decretos, Angela Merkel en Alemania que gobernan por decretos, ellos no son autoritarios y nuestro presidente que todo lo apruebe el Senado él sí es autoritario ¿no? porque mira lo que está haciendo ay, a ver, pues si los cambios ¿para qué ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿para dejar el mismo sistema? Pues no. ¿Qué hizo nuestro presidente? Y veamos a la oposición a ver, se aprobó ya la ley de extinción de dominio para recuperar lo robado. Esto ya lo tienen países como Italia que utilizaron este tipo de leyes para confrontarse con la mafia. ¿En qué consiste una ley de extinción del dominio? Te robaste dinero ok, te vamos a meter a la cárcel pero te vamos a quitar tus propiedades. ¿Quién puede estar en contra de una ley de extinción de dominio? Solamente los grandes corruptos que quieren robarse dinero como Javier Duarte pero mantener sus propiedades para que sus descendencia se dé la gran vida en Miami en Cancún etcétera. Pues sí, esa ley. Ahora preguntémonos panistas y priistas ¿por qué nunca aprobaron una ley de extinción de dominio? Ah, porque el señor García Luna tenía una casa de 40 millones de pesos. A ver, levanten la mano los que tengan aquí casas de 40 millones de pesos y luego cuando Gerardo Fernández Noroña diputado le pregunta a ver García Luna ¿de dónde sacaste 40 millones de pesos? Es que ahorro mucho. No, no marches. No, no, no. Hoy tenemos una ley de extinción de dominio. Segundo, se modificó el artículo 28 constitucional para prohibir la devolución de impuestos. ¿De cuánto estamos hablando? Pues el primero de diciembre lo señaló nuestro presidente a finales de pues ya estamos en diciembre este año nos ahorramos 200 mil millones de pesos que no entraban a las arcas del Estado y los panistas hacen un escándalo por los apoyos a los adultos mayores que son del orden de 130 mil millones de pesos pero no se escandalizan por 200 mil millones de pesos no pagados al fisco. Pues eso tampoco lo hicieron panistas y priistas. A ver, ¿quién está en contra de que se prohíba la devolución de impuestos? Miren, es hasta patético ver a panistas y priistas defendiendo que haya facturas falsas. Pues es que entonces tú las haces o las usas. Discúlpame, todos pagamos impuestos, los que somos trabajadores dependientes con el ISR, todos pagamos impuestos con el IVA, cuando pasamos por una autopista tenemos que pagar peaje, todos pagamos impuestos. Ah, bueno, pues ahora está prohibido la devolución de impuestos que además era discrecional. Pero fíjense cómo esto va marcando la radiografía de quién es la oposición real en México. Yo le llamo los damnificados de la 4T. ¿Quiénes eran? Los ladrones que no quieren una ley de extinción de dominio. Los evasores fiscales que quieren seguir sin pagar impuestos. Este gobierno ya aprobó que el robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral son delitos graves. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone a que el fraude electoral sea un delito grave? Los únicos que se pueden oponer son los que quieren hacer fraude. Y los únicos que se pueden oponer a que el robo de combustible sea un delito grave son los que se estaban robando el combustible o los cómplices de que se estaban robando el combustible. A ver, panistas y priistas les debería dar vergüenza. Este gobierno en un año redujo el 94% el robo de combustible. Es decir, hoy todavía por inercia, porque todavía no se han desmantelado todas las redes de complicidad, se roban el 6%. Esto ha generado un ahorro enorme para el gobierno porque ese robo era un robo al pueblo de México. Ah, bueno, pues hoy es delito grave. A ver, quien quiera seguir con el huachicol, hoy sí se enfrenta a que es un delito grave y vas a parar en la cárcel. Y se detuvo. Sí, pero el PRI y el PAN no lo hicieron. No lo hicieron. Pues, ¿por qué? Porque estaban ahí metidos. ¿Qué más se aprobó? La eliminación de fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito. Fíjense, acusan a nuestro presidente de autoritario y él promovió la eliminación del fuero durante el ejercicio. Ya, ¿para qué me juzgas después, no? Durante el ejercicio. Órale. Ah, pero también a esto se oponen porque dicen si algún día llegamos al poder no queremos que nos juzguen en funciones. ahorita está el impeachment contra Donald Trump, ¿eh? No va a pasar porque tiene la mayoría en el Senado, pero sí va a pasar en la Cámara de Diputados. Pero ahorita tenemos a un presidente norteamericano que está siendo juzgado en funciones, ¿eh? Y si no tuviera la mayoría en el Senado lo tiran como a Richard Nixon, ¿eh? Y le quitan del mandato, ¿eh? O sea, eso se da en otros países. No se daba en México. Ya se aprobó la ley de revocación de mandato. Perfecto. Votamos por ti. No diste el ancho, pues vas para afuera. Así de sencillo. O te corrompiste. Ya se aprobó una ley de consulta popular. Han criticado mucho a nuestro presidente por la manera en la que consulta. ¿Quiénes? Los que jamás consultaron. Yo le digo a los periodistas, a ver, dime Peña Nieto cuándo consultó la reforma educativa. La energética. Nunca. Y esas tenían implicaciones bien pesadas. No, no en la península de Yucatán ni en la zona del Valle de México. No, no, no. Esas eran a nivel nacional. ¿Cuándo consultaron? ¿Cuándo consultó Felipe Calderón? Su supuesta guerra al narcotráfico. Fox. Ellos nunca consultaron nada. Hoy se quejan de las consultas. A ver, lo podemos decir a la mexicana, a ver babosos. ¿Y por qué en todos estos años de poder nunca legislaron sobre una consulta popular? A ver, ¿quieren que López Obrador haga una consulta popular de manera legal, etcétera, etcétera? ¿Por qué no nos cedaron leyes de consulta popular? Pues porque nunca les interesó consultar a la gente. hoy tenemos un presidente que consulta a la gente. Bueno, se aprobó una nueva ley laboral que garantice el voto libre, secreto y directo en los sindicatos. ¿Quiénes están en contra? Pues Romero de Chams, Elvester Gordillo, Víctor Flores. Pues todos los líderes sindicales corruptos están que no se la acaban. miren, yo soy miembro del CENTE. Andan así, andan juntando firmas porque quieren eludir la ley. Tienen un pavor, tienen un pavor de presentarse a un proceso electoral con voto directo, libre y secreto. Se surran del miedo estos líderes sindicales. Pregunta, panistas, ¿por qué nunca probaron una cosa como este tipo? Pues porque convivieron con las tepocatas y las víboras prietas. Porque cuando ustedes entraron estaba Romero de Chams. Y cuando ustedes se fueron, panistas, seguía Romero de Chams. Y cuando volvieron a regresar los priistas, ahí estaba Romero de Chams. Y cuando se fue Peña Nieto, ahí estaba Romero de Chams. A ver, panistas y priistas, pregunta muy sencilla de la primaria. ¿Ahorita está Romero de Chams? No. ¿Y saben por qué no? Porque hoy sí llegó un gobierno no cómplice de la corrupción de los sindicatos. Ahí está la 4T en menos de un año. Y que no nos venga a decir un familiar de Margarita Zavala, que es aquí, no sé si sea diputada, aquí de la Ciudad de México, Gómez del Campo, que por ahí le había en un tuit, es que nada ha cambiado. Mira, estás bien burra, porque sí, sí que ha cambiado. Y si no, ahí tendríamos todavía a Romero de Chams y compañía. Se aprobó una ley de salud para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y medicamentos gratuitos. Pero aquí entra un poco a la parte económica de la 4T y de la herencia. Fíjense que nos heredaron, porque no es un juego, no es un juego. nos heredaron 11 billones de pesos de deuda pública. 11 billones de pesos que yo no sé en qué se gastaron. Felipe Calderón dejó una deuda de 5.5 billones de pesos y Peña Nieto se fue hasta 11 billones de pesos. Bueno, y yo lo digo en todos los foros. El año pasado, en 2019, no, este año, se tuvieron que destinar 730 mil millones de pesos para pagar sólo los intereses de esta monstruosa deuda que nos heredaron panistas y priistas. Que no se hagan. Suena bien una ley de salud para garantizar la atención médica. Lo acabamos de ver en la discusión del presupuesto. Grupos sociales que pueden ser campesinos, obreros, profesores universitarios, todo mundo quiere mayor presupuesto. Pero no se ponen a pensar cuáles son los ingresos del gobierno. 750 mil millones de pesos y este año para 2020 lo mismo. Poquito menos. Poquito menos. Pero una buena noticia, en este año este gobierno no nos endeudó. Es el primer año, el primer año en 30 años que no aumenta la deuda pública. Es el primer año. Así, en un año se detuvo. Andrés Manuel dijo, no voy a pedir prestado para no aumentar la deuda pública. Y no nos ha aumentado impuestos. A ver, panistas, ustedes siguen pagando la gasolina al mismo precio que la estaban pagando el año pasado. Pero si hubiera llegado el riquiriquín canallín, hasta los panistas estuvieran pagando la gasolina más cara. Ya, así de sencillo. Y si hubiera llegado MID, también los priistas estarían pagando la gasolina más cara. La gasolina no ha aumentado y no ha aumentado la deuda externa. Y ese es un, ese es un gran, miren, para un gobierno ahorita tenemos un presupuesto de seis billones de pesos. 730 mil millones de pesos de intereses es casi un, casi un billón, tres cuartos de billón. Pues eso quiere decir que de ahí eso no lo puedes utilizar porque tienes que pagar la deuda. Entonces, qué padre que hubiera medicamentos gratuitos. Esta medida sería inmediata si no tuviste, si no debiéramos tanto y que nos tienen que explicar en qué se gastaron el dinero. Este gobierno canceló ya la reforma educativa impuesta por la OCDE con una reforma educativa que era laboral, disfrazada de educativa, que en sus países no se atreven a aprobar. Vean ahorita en Francia esta semana reforma de pensiones de Emmanuel Macron y los franceses con sus huelgas generales. Yo quisiera ver que aprobaran en Francia, bueno, en cualquier país europeo, leyes como las que aprueban en México. Y por cinco poderosas razones las clases dirigentes europeas no aprueban leyes como las que quieren poner en América Latina. Le tienen un pavor a sus pueblos. Sus pueblos se movilizan de manera organizada y rápida. Y te paralizan un país en un día. Y ahí las huelgas generales sí son huelgas generales. O sea, la gente está acostumbrada a defender sus derechos. Ahí va la 4T y yo uno de los aspectos que más defiendo es la recuperación de nuestro sector energético que es clave. Es clave el sector energético. Todavía los mexicanos tenemos que entender qué significa la energía. Y ya nos dieron una mini probada gracias a Andrés Manuel que nos dio una mini probada. y la mini probada fue el desabasto de combustibles aquí en la Ciudad de México y en el Bajío por un ratito. Miren, un ratito. Nos quitaron un ratito los combustibles. Pues ya la gente estaba como loca, ¿no? No puedo llevar a los niños a la escuela. No puedo ir a mi trabajo. Tengo que hacer colas de 6 horas en una gasolinera. Me tengo que quedar a dormir si quiero a ir a la gasolinera para tomar gasolina en la madrugada. Empezó el racionamiento de gasolina. La gente histérica pero histérica porque no había combustibles. Pues qué bueno que nos dieron ese llegue. Ahí está la importancia de los combustibles. Si no tenemos energía no hay transmisión en vivo del buzón. No tendríamos este micrófono. No podría tener prendida mi computadora. No habría podido venir en un autobús aquí a Querétaro. A ver bueno ese sector es vital y hoy a partir de que ganó Andrés Manuel López Obrador florecieron en este país millones de Gretas. Greta la muchachita sueca. Hoy ya me descubro que a mi alrededor hay muchísimos mexicanos que se convirtieron por arte de magia en ecologistas y ambientalistas hiperpreocupados por el mangle en Tabasco cuando nunca jamás ni siquiera ya había visto que supieran pronunciar la palabra mangle. Es más, yo creo que ni siquiera saben qué es mangle. Repiten como periquitos. No, es que hoy el Tren Maya y es que la ampliación del puerto de Salina Cruz y es que el aeropuerto de Santa Lucía y es que López Obrador no debe de meterle dinero a dos bocas. No, porque la contaminación. Hoy somos hijos de la madre tierra, del planeta. Sí, sí, pero eso fue el primero de julio del año pasado. Antes no había. Y este gobierno, repito, ya detuvo el robo de combustible y eso es dinero para el gobierno. Pero además también detuvo la caída en la producción de petróleo. El petróleo se va a acabar, es un recurso no renovable. Esto lo sabemos, pero mientras lo tenemos, lo tenemos que usar. Todos los países hacen eso. Los australianos que dijeron tenemos kiwis, pues kiwis, y ahora hasta se producen en México, pero los que no tenemos kiwis y tenemos canguros, pues lo que tengamos. Si tenemos cocodrilos, cocodrilos, lo mismo que vendemos. Y como vemos en Bolivia, el que tiene litio, tiene litio, así como tiene México y el que tiene hidrocarburos, los utiliza. Es una estupidez no utilizar la riqueza que tenemos. Miren, los europeos tienen agua potable directamente de las llaves, no tienen que andar comprando botellitas de agua. Por una razón muy sencilla, tienen los recursos de sus montañas nevadas que año con año están produciendo de manera continua agua potable de alta calidad. pues utilizan el agua, ese es el recurso que tienen y Japón pues que tiene, pues tiene pescados, pues vamos a hacer sushi. Esto es evidente y los rusos van a usar el caviar. O sea, es una estupidez que a un país petrolero se le diga no uses tus recursos energéticos. Miren, cada vez más me cuesta trabajo en Querétaro llenar mi tanque de gasolina de mi moto, de mi auto, en una gasolina de Pemex. Ya son Total, Shell, ExxonMobil. O sea, uno dice, oye, en esa era la reforma energética, que vinieran los extranjeros a vendernos gasolina. Bueno, pues ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y hoy estamos produciendo 50 mil barriles diarios adicionales, además de que se van a adquirir 18 plataformas para extracción de petróleo en el mar. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Todavía está discusión, pero hay un campo que pareciera ser que es un campo petrolero de muy buena producción. Pero otra cosa que le debemos a este gobierno, la herencia de PRI y PAN fue que tenemos seis refinerías que nos las heredaron trabajando al 32% de su capacidad instalada. Miren, es una profunda estupidez. Yo soy profesor de facultades de ingeniería, no hay ningún establecimiento industrial en el mundo que sea rentable trabajando al 32% de su capacidad instalada. Es una estupidez. Es como si yo voy a construir una fábrica y digo, voy a construir una fábrica, necesito un terreno, máquinas, etcétera, para producir un millón de automóviles al año. Pero resulta ser que nada más produzco 300 mil y entonces ahí tengo a los obreros, las máquinas, el terreno, las bodegas, los insumos para otros 700 mil, pero no los uso y ahí estoy pagando. Eso es una estupidez. Eso fue lo que se dio en PAN y PRI. nos dejaron las refinerías al 32%. En un año ya se levantó un 8% adicional. Hoy nuestras refinerías están trabajando al 40%. A este ritmo es probable que a finales del año próximo ya tengamos nuestras refinerías al 60% y que se termine el sexenio con una situación racional. Nuestras refinerías al 95%, dos bocas funcionando, y vamos a ver que el precio de los combustibles va a bajar, va a bajar. Hoy los panistas y un senador de Movimiento Ciudadano de Nuevo León andan duro y dale, duro y dale que bajen el precio de la gasolina. A ver, babosos, babosos. Estamos importando 30 mil millones de dólares anuales de hidrocarburos que se deben estar produciendo en el país. Bajar el precio de la gasolina en este contexto es una estupidez. Ah, pero entonces ustedes, ¿por qué si nos pedían que lo hiciera Peña Nieto o los pan? Porque ustedes son corruptos, porque ustedes tuvieron el precio del barril de petróleo a más de 100 dólares, porque ustedes recibieron 7 billones de ingresos petroleros y recibieron casi un billón y entonces ¿por qué se escandalizan del costo de una refinería cuando ustedes recibieron más dinero para poder construir más refinerías? En su momento ustedes lo tendrán que haber hecho. Y si no estuviéramos importando hidrocarburos, todos los hidrocarburos serían más baratos en el país, ya comenzó a construirse la nueva refinería de Dos Bocas. Y entonces, bueno, pues esas son palabras que van interesantes. Bueno, ese es nuestro gobierno, ahí va, tenemos el informe, ya tenemos un material, hay que sintetizarlo, pero hay grandes cosas en ese informe del 1 de diciembre. Y en la cara, en la cara, restregárselas en la cara, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. A ver, ya se aprobó la ley de extinción de dominio, porque ellos no lo hicieron. A ver, ya nos estamos ahorrando dinero por la evasión fiscal. Fíjense la política fiscal, ¿eh? En de enero-octubre anunció López Obrador la recaudación de impuestos, se aumentó en 140 mil millones de pesos. Si a eso le sumamos los 200 mil millones que ya no hubo de evasión fiscal, eso implica que a las arcas de gobierno este año entraron 340 mil millones de pesos adicionales. Eso ha permitido financiar los programas sociales. La derecha es muy hipócrita, es muy racista, odia a los pobres, ¿no? Les retepatean los apoyos a los adultos mayores, les retepatean las becas a los ninis. Sí, pero a ver, a ver, es una cuestión de hacer números. Miren, es una inversión, exacto, 10 millones de estudiantes de nivel preparatoria y nivel superior están recibiendo ya una beca, 10 millones. ¿Eso cuánto cuesta? 60 mil millones. Y la derecha dice, es que ese es dinero tirado a la basura, esos 60 mil millones, ¿de dónde están sacando? A ver, baboso, de los 340 mil de una política fiscal sana, de ahí salen los 60 mil. Así de sencillo. Y de ahí salen los apoyos a los adultos mayores. Esa política fiscal no es agresiva y los únicos que pueden estar en contra son los que no pagaban impuestos. Pero tenemos una clase empresarial mexicana muy huevona, muy parásita, muy larvada, que no quieren pagar impuestos. Pero, miren, eso explica por qué las compañías mexicanas truenan en el extranjero. Miren, lo único que podemos vender son, ¿qué? Gusanos de maguey, harina para tortillas, sopes, guaraches, jitomate, no sé, ¿qué le podemos vender a Corea, por ejemplo? Y vemos al revés, ¿qué le compramos nosotros a los coreanos? Estamos atascados de sus electrodomésticos, de sus automóviles, lavamos nuestra ropa en sus lavadoras, guardamos nuestros alimentos en sus refrigeradores, nos comunicamos con sus celulares, se extrae petróleo en aguas profundas con las plataformas de DESME. Pues sí, ese es el país que nos heredaron, un país que está importando el 96% de la tecnología que consume. Por lo tanto, estas becas, estos 60 mil millones de pesos a estudiantes de preparatoria a nivel superior, es la mejor inversión que puede hacer este país, porque este gobierno le está apostando a su juventud. Acuérdense a un tipejo que no sé dónde andará, en qué cañería andará, se llama Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Yo me imagino que a lo mejor está dando clases en el TEC de Monterrey o en el ITAM, ¿no? Si es tan bueno, o a lo mejor en Yale, ¿no? ¿Por qué eran tan buenos en educación que andaban como plañideras diciendo que ellos amaban a los niños? Ay, la reforma educativa es porque queremos la mejor calidad para los niños. A ver, ahorita se le está metiendo dinero a los jóvenes y se quejan. Pues, ¿dónde está su amor a los jóvenes en este país? Qué bueno esta inversión, esta es la gente que le va a abrir futuro a México. Exacto. Bueno, ahora voy a la parte fea. Yo he venido colaborando en Querétaro con el Instituto Nacional de Formación Política y toco un tema delicado en Morena porque cuando se planeó esta conferencia hace dos meses la idea era venir a hacer una reflexión sobre el proceso electoral de Morena a toro pasado. y hoy resulta ser que estamos en diciembre y no tenemos dirigencia en Morena. Bueno, en esta colaboración muy interesante con el Instituto estuvo Juan Manuel Contreras Colín es uno de los miembros de la dirigencia del Instituto con John Ackerman con Enrique Duzel con Pedro Salmerón con Pedro Miguel me tocó a mí dar la plática sobre los obstáculos de la 4T. Entonces, está bien todo lo que acabo de decir casi lo que acabo de decir es lo que estamos haciendo y los obstáculos externos que serían la oposición que siempre va a existir. Pero hay otros obstáculos que son los obstáculos internos. Entonces, yo en mi plática dividí obstáculos internos al movimiento donde podemos incidir. Obstáculos externos PRI, PAN, la derecha, etcétera. Obstáculos nacionales y obstáculos internacionales. Estas primeras pláticas fueron en agosto. A mí me tocó dar dos obstáculos de la 4T y la otra las guerras híbridas de cuarta generación. Lo que hoy se discute como golpes blandos. Bueno, pues ya al interior de Morena ya estábamos discutiendo esto desde agosto. Todavía no se preveía el golpe de estado en Bolivia, sin embargo, ya se estaba dando la radiografía de cómo actúa el imperio para echar a perder experimentos en donde hay gobiernos más independientes o más autónomos. Bueno, obstáculos internos de lo que tendríamos que pensar. Una, la relación partido-gobierno. La gente en Morena, sobre todo los que no venimos de otros partidos políticos, pues tienes que aprender a gobernar. Te sacaste la rifa del tigre, y además Morena, no solamente ganaste el gobierno federal, sino hoy tiene siete gubernaturas. Y si vemos las encuestas y los sondeos, en 2021 vamos a competir en otras 15 gubernaturas, de las cuales prácticamente Morena, si no comete grandes errores, si no cometemos grandes errores, nos podemos llevar mínimo 13. Súmenle las siete que ya tenemos, 20. Ya que Morena tenga 20 gubernaturas, y si mantenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, y tenemos la presencia de la República, créanme que la 4T va a cristalizar muchas cosas. Hay gente que tiene prisa, pues sí, pero si traes prisa, te puedes caer. Estos son procesos graduales, y la gradualidad está dictada por la correlación de fuerzas. Si tú tienes un gobierno que tiene la mayoría calificada en el Senado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos estatales, la mayoría de las gubernaturas, los cambios van a ser más rápidos. Pero no le puedes pedir a un gobierno que todavía tiene a 25 gobernadores en contra, que vaya rápido, porque ya lo vemos con Corral, y con este, que está en Sinaloa y con Pavlovich. O sea, ellos se están dedicando a echarle este... Segundo, marcábamos un obstáculo central, que es la capacitación de los afiliados. A mí me parece, y lo tengo que decir, ni modo, que la señora J. Cole Polemsky se ha convertido en un enorme obstáculo, no solamente para Morena, sino para la 4T y para el gobierno que dice defenderlo. ¿Por qué lo digo? Ha bloqueado, esta señora ha bloqueado durante un año, una de las tareas esenciales y urgentes de Morena, que es al Instituto Nacional de Formación Política. Esto es, para mí, traición. Esto es tener al enemigo dentro de casa, y es la primera vez que yo digo esto en público de J. Cole Polemsky. Pero ya mucha gente no entendemos de qué se trata con esta señora. Bloquear la capacitación de los afiliados, miren, es brutal. Y me voy a salir y me voy a Bolivia. Hay un artículo que yo les recomiendo a todos, que es un artículo que escribe la jornada Catu Arconada. Catu Arconada es vasco, pero también tiene la nacionalidad boliviana y además es miembro del MAS, del partido de Evo Morales. Bueno, Catu Arconada ha venido escribiendo en contra del golpe en Bolivia, como lo hemos hecho muchos. Y su último artículo se llama La hora de la autocrítica. Bueno, ¿por qué me quejo de J. Colpolensky? Porque bloquear la capacitación es descarrilar la 4T y no se vale, no se vale. Primero, la señora ya no tiene ninguna legitimidad para estar en Morena. Nadie votamos por ella, nadie votamos por ella para que fuera presidente del partido. Ella llega de manera circunstancial, simplemente porque Andrés Manuel se fue a la presidencia y tuvo que renunciar. Nadie votó por ella para dirigir al partido de entrada. Segundo, el Congreso Nacional renovó las estructuras hasta el 20 de noviembre. Después del 20 de noviembre ya no tienes ninguna legitimidad, ya no puedes ni debes tomar decisiones importantes porque se acabó tu legitimidad. Sí, pero además la señora no se presenta a los Consejos Nacionales. Por encima del Comité Ejecutivo Nacional está el Consejo Nacional y por encima del Consejo Nacional está el Congreso Nacional. Y lo que estamos observando todos es que tiene miedo de ir a un Congreso Nacional. No quiere recurrir a la máxima instancia en Morena, pero tampoco le interesa el Consejo Nacional. Esta señora pareciera ser una Yanin Áñez que ha dado un golpe de estado interno en Morena porque tenemos un Comité Ejecutivo Nacional con 21 miembros. Bueno, pues las decisiones que está tomando J. Cole Polemsky están avaladas únicamente por siete personas. Ella y siete personas de las cuales varios, creo que al menos tres, no fueron elegidos por nadie. Ahí está el señor Leónel Godoy, exgobernador de Michoacán, experredista, hoy lo tenemos de secretario de organización, pero nadie votó jamás por él para ser secretario de organización. Es designado. Sí, pero estas personas designadas deben tener la decencia de no tomar decisiones importantes al interior del partido. Tenemos un Comité Ejecutivo Nacional en el cual están activos 16 miembros. Bueno, ocho están de un lado y ocho están del otro lado. Pues ni modo mamacita, si no tienes nueve de tu lado, ni siquiera hay quórum. Y Polamsky de manera golpista ha tomado decisiones sin tener quórum y sin tener la mayoría. Eso aquí en China se llama golpe. Se significa no respetar a las mayorías ni tampoco respetar a mis instancias superiores. Es inútil que vayamos a Coyoacán o que vengamos aquí a decirles a los militantes de Morena que respeten los estatutos cuando tenemos a los principales dirigentes que no los respeten. Es grave y lo tenemos que asumir. Tampoco nos tenemos que espantar. Miren, a mí cuando me dicen, porque hoy te hago el papel del abogado del diablo, pero cuando me vienen a criticar en cuestiones de Morena, Morena debería ser tranquilos, tranquilos. A ver, agárrate un escuinclito de cuatro años de edad y ponlo a resolver una ecuación diferencial y además dale el enunciado en alemán o en ucraniano. O sea, no marches. Hay una cuestión que se llaman obstáculos ontogenéticos. Hay edades. Morena es muy joven como organización social. Sí tenemos justificación, pero eso no quiere decir que nos rasquemos la barriga, no. Sí tenemos justificación porque somos un partido con cuatro años de longevidad, a cuatro años no le puedes pedir a una organización de cuatro años de edad que tenga la madurez, la estructura, todo como si fuera el Partido Socialista Obrero Español o como si fuera el Partido Comunista con cien años de antigüedad. O sea, es que no se puede, es lo mismo del escuinclito que no lo vas a poner a manejar un avión, no puede, el niño de cuatro años no puede, ser el más genio del mundo no te va a manejar un helicóptero y menos un avión MiG-29, no, no, para eso requieres personas de al menos treinta años de edad. Eso mismo pasa con Morena, tenemos que ser indulgentes también con Morena en ese sentido, esto no significa avalar los errores. Me voy con Catú Arconada. Una cosa padre, padrísima que está sucediendo, es que hoy México retoma un liderazgo latinoamericano. Me encantó lo que dijo Alberto Fernández, hoy presidente ya de Argentina, cuando dice qué bueno el regreso de México a la patria grande. ¿Quién nos sacó de la patria grande? Pues desde Salinas de Gotari, desde allá, desde el neoliberalismo, ¿por qué? Pues porque esta gente, esta élite mexicana, muy convenenciera, miren, yo uso una metáfora, a veces digo, están como operados del cerebro, les inocularon, lo que llegaron los españoles, ¿no? Desde hace 500 años, nos vinieron a inocular, a ver, hinches mexicanos, prietos, panzones, barrigones, indios, ustedes no saben, no saben, tienen que depender del extranjero. Y tenemos élites en México, que así son, es que todo tiene que venir del extranjero, hay, no, una refinería, híjole, qué difícil construir una refinería, no, y para los mexicanos es imposible, los coreanos sí pueden, los italianos pueden, los españoles pueden, los gringos pueden, los peruanos pueden, los argentinos pueden, pero nosotros mexicanos no podemos construir una refinería, esas son las élites que nos han gobernado en México, tienen aquí pegado, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. el regresar a América Latina nos está permitiendo otra cosa, yo estoy aquí en un grupo de Whatsapp con latinoamericanos, hoy en día gracias a la tecnología, sabemos de la masacre de Sencata en Bolivia, el mismo día que está sucediendo y si se puede, hasta en vivo, hoy vimos la toma de posesión de Cristina Fernández y Alberto Fernández en vivo, hoy sabemos en Brasil, etcétera, porque hay una efervescencia en América Latina que va para adelante, va para atrás, va para adelante, va para atrás, pero ¿cuál fue el primer país que visitó Alberto Fernández desde Argentina? Es el país que tenemos más lejos con un cachito de Chile, México, México, él no fue a otro lado, ni siquiera fue a ver a Evo Morales, él vino a México, y aquí estuvo sentado Jean-Luc Mélenchon y vino desde Francia a México y aquí estuvo en el buzón ciudadano y aquí nos dijo a todos vine a México a aprender y nos dijo Jean-Luc yo quiero saber cómo le hicieron los mexicanos, lo puedo decir, qué chingones son los mexicanos, nada más que lo dijo en francés, pero dijo qué chingones son los mexicanos, una transformación de esta envergadura sin un vidrio roto como decía Andrés Manuel, veamos ahorita en Sudamérica, la batalla en las calles está dura, pesada, y no nada más Sudamérica, Francia, y España, en Cataluña, que no se hagan también ahí, y los madras están a pesos en las calles, la gente sale, hoy tenemos un entorno donde ganamos un nuevo aliado, un país de envergadura, Argentina, pero perdemos un aliado, Bolivia, que esperemos, esperemos que la gente en Bolivia logre detener el golpe, ya no lo detuvieron como lo detuvieron en 2002 los venezolanos contra Hugo Chávez, pero también perdimos otro aliado en Uruguay, el Frente Amplio, no tenemos que esperar a cometer errores para luego hacer la hora de la autocrítica, como está haciendo Arconada, no, hay que leer Arconada y todos los compañeros del MAS y del Frente Amplio de Uruguay y preguntarles por qué perdieron las elecciones en Uruguay, por qué, por qué después de 14 años el pueblo boliviano no apreció a uno de los mejores gobiernos a nivel mundial que fue el de Evo Morales que disminuyó la pobreza que llevó satisfactores sociales que engrosó la clase media que le dio independencia tecnológica a su país que les dio salud y de manera desagradecida se le da se le voltea la cara hay que verlo con mente fría ese les recomiendo el de Catuar Conada lo publicó el 9 de diciembre él marca cinco errores que Morena no debería de cometer cinco errores primer gran error dice Arconada no pensemos en Bolivia pensemos en México primer gran error colocar en el Estado a gente sin ningún compromiso que a las primeras de cambio se ha dado la vuelta y apoya o cuando menos contemporiza con el gobierno golpista síguense lo que nos está diciendo un miembro del MAS el MAS cometió el error de así lo leo textual de poner en el gobierno a funcionarios mediocres sin compromiso Morena tenemos que ser más duros de a quien tiznados llevamos al gobierno porque podemos estar llevando a gente que si las cosas se ponen duras son los primeros que van a traicionar funcionarios mediocres sin compromiso y retoma palabras textuales donde dice una funcionaria que ha cobrado dinero público por muchos años gracias al MAS ahora dice ese es el tamaño del daño que le ha hecho a nuestra democracia el intento de repostulación del expresidente Evo Morales Lenin Moreno en Ecuador 10 años trabajando a un lado de Rafael Correa y cuando el el imperio le da la orden es el primero que traicionó a Rafael Correa el inepto y corrupto y nefasto de Luis Almagro uruguayo secretario general de la OEA cómplice del golpe de estado en Bolivia pero además cómplice del gobierno narco en Honduras y del gobierno narco en Colombia trabajó codo con codo con José Mújica fue su canciller hay que entender lo que está diciendo Arconada estás metiendo al enemigo en tu casa esto lo decía en una vieja canción Alfredo Citarro un traidor puede más que mil valientes aguas morena aguas que no nos acusen de hiper radicales puristas etcétera nos tenemos que poner bien perruchis de que no haya funcionarios mediocres de morena a ver priistas porque son sobre todo priistas y perredistas los que se quieren meter a morena pero además quieren llegar hoy a meterse a morena ya que morena ganó y quieren la candidatura a la presidencia de la república o candidatura a gobernar la ciudad de México a eso llegan a ver no espérate espérate porque sigo considerando muy responsable a Jacob Polensky porque los los resultados los acuerdos del último congreso nacional de agosto del año pasado preveían ya en una reforma estatutaria que no cualquiera no cualquiera puede ser representante popular a nombre de morena porque ya lo estamos viendo necesitamos funcionarios públicos comprometidos con la 4T no nada más que yo quiero el cargo porque nos va a pasar esto que está aquí arconadamente en ese mismo el hecho de que el MAS se convirtió en Bolivia en un instrumento de ascenso social pero además impugnado de corrupción y eso yo sí lo he visto en México compañeros de morena que pareciera ser que se les olvida la 4T y que lo más importante es tener un cargo en el gobierno el que sea no les interesa llegar a apoyar a nuestro gobierno sino les interesa ganar dinero y esto que está diciendo arconada yo morena lo quiero ver como un instrumento de ascenso social quiero que me dé trabajo quiero que me ponga aquí quiero que me ponga acá etcétera bueno segundo error fuerte que no es exclusivo de Bolivia yo lo he visto en Europa los gobiernos de izquierda como han caído por este error arconada dice bajar banderas de la mano de estos funcionarios mediocres dice que para querer atraer a las clases medias desde el liberalismo cuando lo único que se hace es reforzar su conservadurismo esto lo ha cometido la izquierda francesa española italiana ya creo que yo nunca he entendido a ver Andrés Manuel llega con 30 millones de votos y llega con una plataforma se imaginan que Andrés Manuel dijera vamos a atraer a los panistas y entonces para atraer a los panistas vamos a seguir permitiendo la evasión fiscal para que los panistas voten por Morena vamos a poner a Genaro García Luna ahí y vamos a atraer a Felipe Calderón en la Secretaría del Consumo de Alcohol o algo así inspector de alcoholes o sea uno dice no y vamos a traer a Fox a que se encargue de sembrar marihuana y entonces ya con eso los panistas en el 2021 van a votar por nosotros miren lo ha hecho a la izquierda francesa la alemana la inglesa ¿saben qué pasa? la derecha jamás va a votar por Morena es una ilusión y entonces lo que dice aquí Arconada es que en Bolivia se bajó la guardia y la izquierda sin ninguna necesidad quiere atraer votos de la derecha pues no ¿sabes qué? tú llegaste con una base social de izquierda manténla ahí está tu núcleo duro es más amplíalo capacita a tu gente para que pueda seguir avanzando tercer error confiar en los medios de comunicación eso sí no lo veo que esté haciendo Morena porque no creo que aquí alguien confíe en Loret de Mola o en Adela Micha o en Joaquín López de Origa eso sí Morena no lo está haciendo los tenemos en contra pero precisamente porque no confiamos en ellos porque yo quisiera que ahorita Loret de Mola saliera a dar la cara por la detención de Genaro García Luna miren no los tocaban ni con el pétalo de una rosa hoy Reforma y estas televisoras privadas que están así bien perruchis ¿no? me imagino que son como changuitos a los que les quitaron cacahuates y están en las rejas están contra Andrés Manuel ¡ah! ¡ya! ¡ya! sí pero así no eran todos lo sabemos que antes del primero de julio de 2016 ustedes no eran así no eran críticos eran cómplices del poder en turno no le quitaron a Carmen Aristegui su programa por hacer alusión del alcoholismo de Felipe Calderón no se le fueron a la yugular a Gerardo Fernández Noroña por aquella magnífica lona donde dijo que no que si no podías dejar que un borracho manejara un avión ¿por qué lo dejabas manejar un país? en alusión a Felipe Calderón ¿no? bueno coche lo que fuera pero era lo del país ¿no? bueno ese es un error este y otro error que también tenemos que tener cuidado es esto el MAS se acercó a las élites económicas de la zona de Santa Cruz la zona de Santa Cruz está pegada a Brasil y dice apoyaron mientras el gobierno tenía músculo pero se le dieron la vuelta rápidamente y aquí sí tenemos élites económicas que privilegian su interés económico por cualquier cosa ¿no? yo me esperaría que se generaran nuevas élites económicas empresarios que fueran verdaderamente nacionalistas porque si los hay miren el señor Trump será todo lo que quieran pero véanlo véanlo cómo ha defendido a su industria se ha peleado con China se ha peleado con Alemania se ha peleado con México a todo mundo le quiere poner sanciones y nos amenaza con declarar al narco como grupos terroristas pero Trump defiende sus empleos o sea lo que no han entendido los empresarios mexicanos es que puedo ser empresario ganar dinero de manera honesta y ser nacionalista eso no lo han entendido a ver la señora María Azul Aramburu Zavala ¿por qué vendió el grupo modelo a un consorcio belga brasileño ya la corona no es mexicana la pacífico no es mexicana la león negro no es mexicana ya no son cervezas mexicanas eran mexicanas pero esto nos ejemplifica cómo son los empresarios mexicanos ellos no les interesa su país sí pero en otros sí en otros sí son súper recontranacionalistas y la Volkswagen lo primero que hace es pensar en Alemania y Bombardier primero despide en todos lados menos en Canadá así de sencillo ellos sí son nacionalistas y esto está por construirse cuarto error que ese sí fue un error garrafal no yo no sé si sea desconocimiento de la historia o sea privilegiar sus intereses económicos por encima de cualquier cosa miren hay otro caso que ejemplifica habría que tipificar cómo le podríamos llamar a estos disque empresarios mexicanos es la ABM esa ABM era antes era el acrónimo de asociación de banqueros de México luego le hicieron un pequeño cambio ya no es hoy ya no es asociación de banqueros de México porque no hay banqueros mexicanos el único que nos quedó fue Banorte hoy se llama asociación de bancos de México bancos de México y entonces ahí meten al banco Bilbao Vizcaya Argentaria español y meten a Santander español y meten a Escocia Ban canadiense y meten a HSBC este Hong Kong y meten a City Banamex ahí están bancos de México porque ya no hay banqueros mexicanos pero fíjense que esto ejemplifica mucho a ver los banqueros soy dueño de un banco que hueva mano trabajar mejor se lo vendo a un gringo o a un español o a un canadiense le vendo mi banco y luego que me contrate como gerente general así son así son los banqueros mexicanos y así son muchos empresarios ay jole no que hueva o sea realmente luchar por una empresa no mejor sabes que se la vendo a un extranjero y que me mantenga con unas cuantas migajes pues tenemos ese problema cuarto error confiar en la OEA la OEA de los últimos que eran 40 60 años siempre ha sido un instrumento de los Estados Unidos quien primero felicitó a la usurpadora espuria de Yanín Áñez en Bolivia fue Donald Trump y miren que no se hagan no se puede dar un golpe de estado en América Latina sin apoyo financiamiento y la venia de los Estados Unidos no no se puede no se puede no se ve esos tuvieron el aval de los Estados Unidos ese error dice Catuar Conada resultó determinante porque los dirigentes bolivianos dijeron mira no hicimos trampa pues entonces tú ONU revisa ya hoy se sabe que no no hicieron trampa y que Evo si ganó por más del 10% ya hoy se sabe está perfectamente documentado con estudios técnicos sí pero ya valió borro porque la OEA con Luis Almagro con las órdenes hicieron la narrativa la narrativa de que había habido fraude la dirigencia cometió un grave error no deberían haber involucrado a la OEA a lo mejor se tendrían el mismo resultado pero se entregaron a la OEA y le entregaron a la OEA un instrumento fortísimo de narrativa bueno y quinto error y este error es un poco más complicado miren tiene que ver con esta cuestión de la formación de cuadros en Morena Andrés Manuel se nos va a ir y estamos en un país donde a diferencia de Alemania Inglaterra Estados Unidos es más en casi todos los países del mundo existe la reelección y no es tabú pero este país pagó con un millón de muertos sufragio efectivo no reelección bueno pero la reelección ya regresó al país y no la regresó Morena fue el PRIAN acuérdense dice que con Peña Nieto se modificó la constitución para que se puedan reelegir presidentes municipales diputados locales diputados federales creo que hasta senadores o sea ya el PRIAN se movió hacia la reelección falta la presidencia de la república entonces este quinto error es más complicado de lo que señala a catuar con nada después de 14 años de gobierno de Evo Morales gana con un 60% luego gana con un 58% luego se mantiene con un 53% y en la última elección fue un 40 y feria que es muy bueno hay gobiernos en Europa que gobiernan con el 28% la crítica que se ve a Evo Morales es que ya tiene 14 años en el poder Ángela Merkel en Alemania tiene más de 14 años François Mitterrand se echó dos periodos presidenciales de 7 años en Francia 14 años y nunca nadie los acusó es que ya tiene 14 años en Estados Unidos hay reelección nada más que tiene nada más una van por un periodo de 8 años es un problema que tenemos que pensar en Morena ¿quién va a sustituir? Andrés Manuel no podemos decir Morena hizo un enorme esfuerzo para ganar la presidencia un sexenio ¡ay! ¿saben qué chido? ya llegó 2024 ya gobernó Andrés Manuel ahora ya 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 nos quitamos la satisfacción ahora que regrese el PRI y el PAN a deshacer todo lo que se hizo en estos 6 años ese ya es un problema que tenemos en Morena la renovación de cuadros la formación política yo no sé habría que ser boliviano habría que ser dirigente del MAS de preguntarse si era estrictamente necesario una cuarta reelección de Evo Morales no lo sé no lo sé como señala Catuar Conada es un líder que ha permitido la cohesión y la unidad de sectores muy heterogéneos que componen el MAS hay que tomar en cuenta que la COP la central obrera boliviana le retiró el apoyo a Evo Morales en pleno golpe de estado al igual que algunas organizaciones indígenas entre ellas por ejemplo organizaciones feministas ajá en pleno golpe de estado para mí es un grave error porque yo creo que la COP esas organizaciones indígenas y feministas hoy tienen a una derecha fascista que yo no creo que las derechas fascistas vayan a beneficiar ni a los obreros ni a los indígenas ni a las feministas ya estamos viendo lo que está haciendo la derecha boliviana 34 muertos entonces esa es una situación en donde dice pero algo que sí tenemos que pensar es esto Catuar Conada dice que quizás no se explicó bien al pueblo boliviano porque era necesaria una cuarta reelección un proceso en un país que ha tenido 250 golpes de estado o sea la historia de cada país es determinante así como en México es tabú la reelección presidencial en Bolivia creo que habían tirado un presidente en la mañana y ya estaban tirándolo en la noche o sea Bolivia tiene una larga tradición de golpes de estado quiere decir que tiene una larga tradición de militares que se creen con la legitimidad y el derecho de derrocar gobiernos civiles y eso también permea en una en una sociedad y dice bueno la la cuestión de que perdió el referéndum y luego se busca una cuestión legal para volverse a posicionar yo creo que el hecho de que haya ganado las elecciones con más de 10 puntos les daba la razón a los que dijeron vale la pena arriesgarse a la cuarta repostulación porque si no hubiera habido golpe de estado hoy Evo Morales habría ganado por cuarta ocasión y con una diferencia de más de 10 puntos ¿qué quiere decir? pues sí se hizo el artilugio legal y se echó la cuarta la cuarta postulación bueno preguntas que hoy tienen los bolivianos y que no tendríamos que estar haciendo en Morena dentro de dos años si perdemos la mayoría en la Cámara de Diputados y dentro del 2024 si perdemos la presidencia pero tenemos que pensar seriamente miren Catuar Conada dice ¿y ahora qué hay que hacer? ¿qué hace hoy el MAS en Bolivia? bueno pues por un lado ellos tienen que seguir denunciando el golpe tienen que oponerse a la espuria de Yanín Áñez en la medida de lo posible tienen que defenderse de los ataques de la policía de los militares tienen que reorganizarse pero ahora en condiciones de desventaja miren ahorita venía pensando de Querétaro para acá es la primera vez que a mí me toca defender a un gobierno ni modo que defender a Salinas o a Fox o a Fecal pues no o sea una dice ¿a quién defiendes? pues es que no no están haciendo las cosas bien hoy tenemos un gobierno que tenemos que defender porque está haciendo las cosas bien no por un dogma no porque me dieron un cargo que no me han dado ningún cargo pero no porque me hayan dado un cargo voy a apoyar no está haciendo las cosas bien lo tenemos que defender pero dice en segundo lugar el más tiene que levantar las banderas originales del proceso esto es muy importante Morena no puede perder en el camino su declaración de principios su programa no para eso buscamos llegar al gobierno con un programa lo tenemos que defender tenemos que defender la identidad de Morena no se nos puede diluir no podemos ser un PRD aliándose con la derecha en México que es eso fíjense la primera vez que el PRD se alió con el PAN uno dice no marches mano esos chuchos están desquiciados Fox les ha de haber vendido mota que les pasa están usando hasta el registro del Partido Comunista mexicano es una traición a los cientos de miles de mexicanos que dieron su vida por la democracia en este país y en muchas épocas eso no lo podemos hacer y dice Arconada las y los candidatos deben ser quienes han estado ahí desde el inicio el núcleo que nunca te abandona quienes han peleado en las calles quienes han sido fieles cuando todo se desmoronaba pensemos así en Morena ¿qué tenemos que hacer? pues para el proceso electoral de 2021 los que estamos afiliados a Morena tenemos que ponernos bien duros de no meter a cualquiera como candidato porque es la gente que nos va a traicionar es gente que no conocemos miren hay gente que se acerca a Morena y uno dice pues ¿dónde estabas? porque yo jamás te vi mucha gente nos conocemos en nuestro entorno porque nos conocimos en las calles en alguna marcha nos conocimos y como hacíamos tantas marchas nos conocemos muchos sí pero hay gente que yo nunca los vi quién sabe dónde estaban mientras estábamos en esa situación entonces eso es muy muy importante ahí y él dice bueno pues ahora se tiene que resistir desde las trincheras el más se tiene que plantear atrincherarse en lo territorial municipios gobernaciones mantener la mayoría en la cámara de diputados y esto es lo que yo no quiero para Morena lo que están haciendo los bolivianos dicen ahora nos tenemos que preparar para una travesía por el desierto y sí ahora miren la gente de Morena toda nuestra vida hemos luchado sabemos lo que son travesías por el desierto pero digo ya ganamos el gobierno hay que mantenerlo pero tenemos que ser muy inteligentes no podemos no podemos descuidar al partido somos un partido movimiento tenemos que mantener la vertiente del movimiento pero también eso tiene desventajas miren somos muy indisciplinados mucha gente de Morena no conoce los estatutos yo me he echado varios debates con compañeros de Morena porque uno si a mí me dicen es que el artículo 38 dice esto pues voy y veo que dice el artículo 38 y entonces ya puedo decidir si o no por ejemplo está la discusión de quién puede convocar a un congreso nacional ah bueno pues el estatuto es bien claro y dice puede convocar el CEN pero fíjense dice el CEN no la presidenta del CEN tampoco la secretaria general en funciones de presidenta tampoco dice una parte del CEN no dice el CEN reunido de manera legal con un quórum de al menos nueve y que la mayoría decida ellos pueden convocar no una persona ¿quién más puede convocar? la mayoría de los consejeros nacionales no es que no pueden convocar es que Berta Luján no puede convocar a ver no estoy diciendo Berta Luján dice la mayoría de los consejeros estatales hay 300 consejeros estatales de los cuales al menos 25 ya están en cargos del gobierno federal y no han sido sustituidos pues entonces el consejo ya no son 300 ya son 275 y entonces la mayoría no la puedes medir sobre 300 sino 275 ¿quién más puede convocar a un congreso nacional? una tercera parte de los consejos estatales bueno si nosotros conocemos nuestros reglamentos se diluyen muchos problemas es feo darse cuenta que uno no tiene la razón pero si alguien me dice estás apelando a tal artículo y el artículo te dice que tú no puedes pues yo no puedo miren yo presido el consejo estatal de Morena en Querétaro bueno una vez se me ocurrió de buena fe de buena fe si es de buena fe créanme convocar a una sesión extraordinaria de consejo estatal hasta que me dicen ya la sesión se llevó a cabo tomamos determinados pero unos me dijeron es que tú no podías convocar a sesión de consejo extraordinario tú nada más puedes convocar a sesiones ordinarias artículo tal pues voy a los estatutos artículo tal sopas man es cierto y ahorita con todo este movimiento que hay en el interior de Morena me dicen no pues convoca tú porque en lo que conseguimos las firmas no saben que no 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 ya una vez convoqué y me le hicieron de todo si saben que tenía razón o sea quien me señaló que yo no podía convocar a una sesión extraordinaria está en la razón ni modo ese es el reglamento que nos heredaron los primeros fundadores de Morena se tiene que renovar si se tiene que renovar parte del conflicto que tenemos ahorita el interior de renovación se debe a que no se previó una situación de arrasar en elecciones tan rápido y quedarnos desmantelados con muchos cuadros es un dato de hecho que muchos de los mejores cuadros de Morena se fueron al gobierno federal comenzando por el presidente del SENDE Morena Andrés Manuel López Obrador se fueron al gobierno federal gente que había hecho un trabajo importante como la Secretaría de Organización Gabriel García pues se fue al gobierno federal o sea gente que estaba en finanzas como el ingeniero Esquer pues se fue al gobierno federal eso es natural eso sucede en todos los partidos pero no se previó entonces tenemos una tarea Morena tiene una tarea de no convertirse en un obstáculo a nuestro gobierno sería una tontería que Morena se pasara cinco años en pleitos internos para darnos cuenta que ya se acabó el gobierno de Morena no tenemos que defender el partido no tenemos que causarle problemas al presidente nadie le tiene que pedir en la mayanera cuestiones sobre Morena lo tenemos que arreglar lo tenemos que arreglar los partidos de movimiento tienen ese problema una falta de disciplina por ejemplo yo ayer estuve en una asamblea condominal condominial y se hacen votaciones y de 15 tres votan en contra y ya que se terminó la votación pues no estamos de acuerdo ya nos vamos yo lo he visto en Morena a ver te guste o no te guste ya la mayoría tomó una determinación ninguna ni una sociedad de accionistas de una empresa privada ni la sociedad de padres de familia del kinder campanita podría funcionar si no se acepta lo que decida la mayoría oye no me gustó perdí la elección cuántas elecciones no hemos perdido lo de Morena en sindicatos en sociedades de alumnos en cajas de ahorro en cámara de diputados hemos perdido un chorro de votaciones y ni modo pues a pechugas quieres ganar pues tienes que hacer un trabajo de convencimiento de la gente Morena necesita más disciplina necesita la disciplina de un partido y eso implica capacitación y necesita aceptar que todos necesitamos capacitación por eso es criminal detener las actividades del Instituto Nacional de Formación Política porque los que tuvimos en nuestras manos el PAD de Programa de Trabajo para 2019 el Instituto tenía una una muy buena idea vamos a capacitar a los funcionarios públicos lo que dice Catuar Conada no queremos funcionarios mediocres porque luego hay gente que nos critica la derecha y nos dice ay es que ustedes meten a cualquiera en los cargos a ver quieres gente con experiencia sí ah pues no marches quienes son los únicos que tienen experiencia de haber administrado el gobierno federal en este país respuesta priistas y panistas ja 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 quiero gente con experiencia ah pues entonces mete a puros priistas y panistas ve a sacar de la tumba Juan Camilo Muriño para que venga a dirigir Pemex no marches o sea espérate ganamos el gobierno pero tienen que aprender y el instituto dice tenemos que formar a los funcionarios porque son la cara de Morena ante la gente queremos que estos funcionarios traten bien a la gente sean eficientes no sean corruptos y que manejen bien el instituto se planteó capacitar a sus representantes populares es un dato de hecho que muchos representantes de Morena no están a la altura de lo que tendrían que hacer no están a la altura se sacaron la rifa del tigre la lotería son diputados plurinominales no ganaron en sus distritos unos sí y luego llegan y creen que por el hecho de que toman posesión como diputado como por osmosis o arte de magia ya soy diputado ya no necesito asesores si no voy a meter a mi cuate a mi amiga a mi primo a mi pariente etcétera como asesores o sea ¿qué concepción tienes de asesor? un asesor va a ser alguien que te va a ayudar en tus tareas legislativas pero eso lo deberá hacer el partido otra el instituto se ha planteado capacitar a dirigentes a ver ya los que son consejeros estatales consejeros nacionales miembros de comités ejecutivos eres el secretario de finanzas tus funciones son estas no invadas otras áreas puedes hacer esto esto no lo puedes hacer eso se requiere y se reducen los conflictos en la medida en que yo sé de qué se trata ¿qué más se plantea el instituto? capacitar a la base ya también la base tiene que saber qué le puedo pedir a un dirigente ya quiten a Jacob Polensky ¿quién la va a quitar? tú pues yo no yo no tengo no tengo capacidad ¿cómo la voy a quitar? pues a ver enséñame con qué reglamento la voy a quitar yo no puedo convoca sesión urgente no puedo tengo restricciones y estas restricciones son legales entonces urge esa capacitación tenemos que estar a la altura de las circunstancias no le podemos fallar a nuestro presidente como partido y tampoco le podemos fallar a América Latina miren es un orgullo yo por ahí promoví mucho escúchenlo si no lo han escuchado un rap del rapero argentino Daniel De Vita Dani De Vita una chulada es un homenaje a Andrés Manuel López Obrador pero además no nada más es el texto es el texto y las imágenes hasta parecer a ser hecho en México porque viene todas las escenas de la lucha de Andrés Manuel fraude 2006 vienen del desafuero etcétera pero esto ¿qué quiere decir? quiere decir que desde nos están viendo miren cada vez muchos diputados españoles sobre todo de izquierda de Podemos citan a Andrés Manuel hacen referencia a México cuando tuvimos presidentes mediocres como Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón como Vicente Fox como Ernesto Cedillo como Salinas de Gortari nadie hacía referencia a ellos más que sus patrones ahí se los llevaban a Davos ahí le ponían una estrellita a Cedillo ay mira eres el alumno más adelantado del neoliberalismo eres el mejor lacayo eres el que mejor entrega los recursos naturales de México entonces te ponemos aquí no hoy a nuestro presidente lo citan en parlamentos incluso en el parlamento europeo Andrés Manuel tuvo los pantalones de ofrecerle el asilo político a Evo Morales y vale la pena ver lo que cuenta Marcelo Ebrard de cómo sacaron a Evo Morales de Bolivia para darse cuenta cómo incluso el gobierno de Perú por cinco poderosos motivos no quiso dar permiso en su espacio aéreo para el avión de la fuerza aérea mexicana que traía Evo Morales los peruanos no se diga los colombianos los colombianos ese narcogobierno de Duque nada para nada y ahí tuvieron que hacer peripecias en la frontera entre Brasil y Argentina para sacar a Evo Morales ahora la neta la neta ustedes creen que Donald Trump se orgasmeó porque Andrés Manuel le dio asilo a Evo Morales estaba contentísimo Donald Trump ay que chido Andrés Manuel que le dio asilo a Evo Morales oye pues no o sea realmente tenemos una persona que ni siquiera necesita ir a Argentina pero que se está convirtiendo en un faro no nada más para México sino también para América Latina y también les voy a decir que para muchos europeos nos tienen envidia no no nada más los españoles también los italianos y también los franceses nos tienen envidia del líder que tenemos bueno miren ya vamos cerrando la capacitación política en Morena la 4T yo fui de los que defendí aquí en Ciudad de México cuando nos convocó Andrés Manuel para ver si se hacía la alianza juntos haremos historia o no y recuerdo que yo voté pues sí a favor de aliarnos con el PT veníamos de una historia donde fue el único partido que se había mostrado hasta ese momento más o menos congruente en la línea de Andrés Manuel porque ya el PRD y los chuchos ya habían chafeado ya andaban de la manita con una mano con el PAN y con otra mano con el PRI ¿no? bueno y yo voté porque sí y después se da la alianza con el PES y yo aquí lo dije en alguna ocasión aquí en el buzón había gente de Morena enchiladísima no guácala esos del PES no cómo nos aliamos con el PES y con el PT y yo siempre dije a ver compañeros queremos ser puros pues va Morena va solo pero si no ganamos con una diferencia sustancial de votos nos van a hacer fraude y lo va a avalar la ONU la OEA la Unión Europea fíjense Bolivia ahorita avaló la ONU la OEA la Unión Europea los Estados Unidos todos los países ahí avalaron el hinche fraude la neta ustedes creen que si nos volvieran a haber hecho fraude iba a salir la OEA a decir no ganó Andrés Manuel por favor pero Andrés Manuel sí aprendió la lección de 2006 en 2006 la coalición por el bien de todos ganó con un millón y medio de votos nos los tiraron y nos lo tiró el familiar de Felipe Calderón que no se haga el familiar de su esposa el Hildebrando con un algoritmo con un algoritmo porque si eso era fantasía no marchas los que enseñamos en ingeniería y sistemas computacionales sabemos perfectamente que eso se puede hacer no me vengas con cuentas eso se puede hacer manipular sí se puede hacer son cajas negras meto un dato y nadie me garantiza que ese dato es el que entré nos ganaron por un millón y medio ¿qué fue lo que pensó Andrés Manuel? necesitamos ganar por una diferencia tan amplia que se las pongamos imposible de que hagan fraude así imposible de que hagan fraude esa es la razón por la de la coalición y muchos todavía siguen siguen convencidos de que no no tendríamos que ver una alianza con el PES porque ganamos con 11 millones de votos de diferencia ¿cuánta qué cantidad de votos aportó el PT y el PES? a nivel nacional aportaron 3 millones de votos yo había hecho una suposición que podían aportar 5 aportaron nada más 3 vean como el PES hasta perdió el registro 3 millones de votos pero eso no lo podríamos saber a priori ¿qué tal si eran 5? bueno vámonos a mi suposición previa 5 ¿cuánto sacó Andrés Manuel? 30 si esos 5 millones de votos no se vienen de este lado Andrés Manuel no hubiera sacado 30 millones hubiera sacado 25 y Canallín sacó 19 si esos 5 millones se hubieran ido a Canallín hubiera subido a 24 porque tenemos que entender que cada voto es doble cada voto que yo le quito a un opositor y lo jalo para mí él pierde uno y yo gano uno esos son dos votos ahora yo dudo dudo que esos 5 millones se le hubieran ido al Canallín pero se le hubieran podido ir 3 no estaríamos en la misma situación si Andrés Manuel hubiera ganado con 25 millones Canallín 22 capaz es que estos tipos hasta intentaban el fraude con 3 millones bueno ¿qué hizo Andrés Manuel? se dio grandes espacios en esa negociación a PT y al PES que eso no va a ser en el futuro porque ya nos enseñaron cuánto pesan pesan 3 millones con esos 3 millones Andrés Manuel habría sacado 27 si hubieran ido dos al Canallín 21 o habríamos ganado si pero eso no lo sabríamos yo mejor volvería a votar por la coalición y garantizar un triunfo amplio bueno hoy en día la realidad nos exhibe que tenemos razón los que pensamos así vean por qué pierde las elecciones el Frente Amplio en Uruguay pierde las elecciones por un mugroso 1% y ojo ojo en la segunda vuelta el Frente Amplio no logró atraer a un mini partidito de centro izquierda porque nada más aportaba 1% de votos por eso pierde el Frente Amplio y eso nos habría podido pasar y ahorita Andrés Manuel no estaría en la presidencia de la República así lo tenemos que pensar porque ese 1% de votos que se fueron a Luis Lacalle en Uruguay ya no los obtuvo el Frente Amplio y entonces gana Lacalle por 1% si ese 1% si ese partido de centro izquierda si hubiera venido al Frente Amplio la calle habría sacado un punto menos y el Frente Amplio un punto más y hoy la izquierda seguiría gobernando Uruguay así de delicado es esto no es es que yo creo es que no me gusta bueno pues está bien nada más que entonces pierdes no quiero aliarme con ellos porque yo soy de izquierda y él es de centro izquierda y el otro es de ultra izquierda y el otro es de hiper izquierda y el otro es de izquierda al cuadrado o sea ah bueno pues entonces saben que ni la izquierda al cuadrado ni la hiper izquierda ni la izquierda llegan al poder y va a seguir gobernando la derecha quieres ser puro va órale no pues yo nada más morena está bien pero entonces sabes que asúmelo como adulto que vas a hacer oposición toda la vida tenemos muchas lecciones que aprender tenemos que creo que México si se está integrando a América Latina creo que va a haber una buena colaboración con Argentina no sé Venezuela Nicaragua Cuba los han seguido hostigando permanentemente de los Estados Unidos se va a poner difícil este año a principios con Donald Trump porque el señor se quiere reelegir y como se quiere reelegir su manera de ganar popularidad es agrediendo a los mexicanos no sólo también a los chinos y a los alemanes agrede a todos es como borracho de cantina Donald Trump pero si no la va a poner un poco más complicada sin embargo yo cerraría con esto se ha criticado mucho al gobierno porque no hubo crecimiento económico este año a todos los que dicen eso habría que decirles pues cómo va a haber crecimiento económico con el cochinero que nos dejaron fíjense ahorita el tema de la seguridad que es otra de las cosas que han atacado mucho a este gobierno a ver se heredó el aparato militar construido por 30 años de neoliberalismo la policía federal las policías estatales las policías municipales la suprema corta justicia de la nación los jueces los ministerios públicos la burocracia este gobierno está trabajando con pura gente acostumbrada a corromperse hoy en día podemos saber secretaria del bienestar en Querétaro había empleados que le robaban su aportación a personas ciegas a ese nivel de corrupción se aprovechaban de esa discapacidad al fin que este está ciego no ha llegado su apoyo y voy a firmar por usted y me quedo con su dinero esos son los 30 años de neoliberalismo y ahora le dices a este gobierno quiero que me arregles el cochinero que construimos en 30 años esta complicidad poder político delincuencia organizada quiero que me la arreglas en este momento pues no se puede pero no es el único indicador económico que tenemos que medir yo ya di otro no aumentó no aumentó la deuda pública y ahí les va otro no se ha devaluado el peso y ahí les va otro se aumentó el salario mínimo un 16% y ahí les va otro se disminuyó el IVA en la frontera y bajó el precio de los combustibles y ahí les va otro hoy se está distribuyendo mejor la riqueza de qué sirve el crecimiento económico o de qué nos sirven que además con el PRI con el PAN no crecimos no crecimos tampoco así maravillas Bolivia sí Bolivia sí Panamá sí pero porque lavan dinero pero vámonos a ver el crecimiento económico de los países europeos y van a ver que de poco superan el 0% andan creciendo al 1% y nadie hace escándalo pero una situación que sí hemos visto con este gobierno es la distribución de la riqueza y lo ha dicho muy claro Andrés Manuel López Obrador la distribución de la riqueza es un indicador que antes al PRI y al PAN no le interesaban hoy están las becas hoy están los apoyos hoy está la riqueza del país repartida en más gente estos indicadores los tenemos que defender se le está poniendo un alto a la corrupción sí hoy hay compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios ¿no? y hay un esquema que yo por aquí platiqué que no es el único porque me lo han platicado exalumnos míos que han trabajado en gobiernos municipales panistas también priistas gobiernos estatales y gobierno federal resulta ser les pongo un ejemplo que una empresa federal bueno una secretaría federal tiene ahí a 40 ingenieros que saben hacer algo ah pues se contrata por fuera el jefe le dice a uno de sus juniors a ver junior tú no sabes hacer nada te vas a crear la organización oye papá pero yo no sé ni apenas sé leer y escribir usted cree su empresa de geolocalización porque te vamos a dar contratos de manera directa y son de centenares de millones de pesos papá que yo no voy a saber cállese órale el junior crea la empresa de geolocalización ojo eh eso sucede en todo el país y sigue sucediendo en los estados panistas y priistas a nivel estatal y en municipios praístas y priinistas esto es lo que ya no está sucediendo con este gobierno y entonces le otorgan el contrato tiene que pagar uno más el estado y fue de las primeras cosas que dijo Andrés Manuel lo que se pueda hacer aquí no se va a terciarizar se va a hacer aquí con los empleados que tenemos eso ya es un ahorro tremendo porque además lógicamente el junior baboso pues no iba a poder con el trabajo y entonces él a su vez tenía que terciarizar y buscar a alguien que pudiera resolver ese problema y entonces ya era otro costo adicional ingenieras ah pero ellos hinchándose los billetes porque están muy molestos porque este esquema de alta corrupción ya se les acabó ya sus juniors ahora tienen que ponerse a estudiar ya órale y van a tener que ponerse a trabajar como cualquier este mortal lo planteó el presidente creo que sí tenemos que aspirar esperemos que a finales de 2020 los cambios sean ya tan avanzados que sean irreversibles que ya les cueste mucho trabajo a la derecha echarlos para atrás y miren veas tenemos que seguir con atención el caso de Bolivia 14 años de gobierno de buen gobierno de Evo Morales no van a pasar así como así una vez que los bolivianos empiecen a despertar ya a principios de esta semana hasta dar risa ya salió la primera manifestación anti Yanin Áñez de gente que había estado en contra de Evo Morales es decir opositores a Evo Morales ya salieron a las calles en contra de la usurpadora Yanin Áñez ¿por qué creen? porque les aumentó el precio de los servicios al doble pues esas son las derechas las derechas llegan a privatizar a robar a tomar los recursos públicos bueno ahora que necesitas que regrese la derecha pero yo no creo que el pueblo boliviano esté en la misma situación de hace 14 años ya aprobaron lo que son derechos civiles ya aprobaron lo que es la no discriminación y cuando Andrés Manuel dice tenemos que hacer los daños los cambios que sean irreversibles lo que está diciendo es que se tienen que acostumbrar los mexicanos a que tenemos otro país en el cual hay derechos para todos no nada más para una minoría privilegiada así es y que hagan sus marchas que hagan sus marchas que aprendan a hacer sus marchas ¿no? como ahora con el primero de diciembre que quisieron competir con nosotros ahí sale su mugrosa marchilla donde incluso se ven fotos que invitan a sus empleados o los obligan a ir y los ve todos unos fifís y con sus sombreritos de marca ¿no? y sus este gafas Gucci o Armani pues que marchen que vean lo que se siente marchar ¡órale! pero no crean que con una marchita ¿sí? ¡órale! échense cien ¡órale! destinen sus fines de semana a eso en vez de ir a jugar golf o a ir a jugar canasta pues órale pónganse a pensar en el país a ver si es cierto ¿quién tiene el zócalo? exacto no sería interesante que pidieran el zócalo a ver si lo llenan de las lomas de las lomas al zócalo exacto bueno pues esto es lo que quería comentar con ustedes como siempre si se abre un espacio de preguntas o comentarios este aquí ya viene Toño muy bien muy bien creo que es un compañero muy ilustrador vamos a hacer una serie de preguntas participaciones que no vayan más allá de tres minutos ¿sí? y de preferencia de lo que se estuvo hablando ¿sí? de preferencia del tema y bueno pues vamos a iniciar con Luis Martín maestro muchísimas gracias mucha actividad en nuestro chat casi mil doscientas personas desde luego muchas felicitaciones a usted abundan proponiéndolo incluso para gobernador este digo tengo que comentarlo gobernador sí este admiraciones a más no poder y desde luego dado lo que usted comentó por aquí surge una inquietud que por favor opine respecto a Gerardo Fernández Noroña personaje polémico si bien muy combativo por otro lado pues defendiendo el billullo es cuanto sí pásale compañera buenas tardes son dos preguntas una es sobre una reforma que iban a hacer que ya no ibas de Morena que ya no iba a haber plurinominales y si iba a haber verdad porque no ganaron esa es una de mis preguntas porque no ganaron si Morena es mayoría y también lo del cincuenta por ciento que les iban a descontar a los partidos tampoco se hizo eso fue ayer o antier no me acuerdo es todo ingeniero muchas gracias y es buena idea eso de Querétaro a ver si no encuentro otras bodeguitas pero en fin a mí me gustaría que trajera colación mencionó usted a la familia LeBarón desgraciadamente pasó lo que pasó y eso es reprobable de cualquier manera pero es obvio que uno luego también se entera por medios que no son muy confiables pero hay que leerlos en relación a lo del agua y que ahí habían encontrado litio y que alguna de la familia estaba negociando con litio no lo sé a ver si usted tiene por ahí algo la otra es que pues la derecha pues en cualquier país la derecha va a defender sus intereses y así ha sido depende de nosotros que tanto participamos y que esa distribución de la riqueza y no el crecimiento del PIB se concentre por otro lado prepararse y nosotros tratar también de convencer a la gente de este tipo de políticas que necesita el país porque si no nos preparamos con esos cuadros que hemos pedido pero además nosotros con cierta ilustración transmitirla a la gente y viene a esto porque en la en derrocamiento de Evo Morales la señora esta entra con una Biblia en la mano y parece que es católica y yo al principio creí que era anglicano o algo así no pero católico y que el Papa que sabemos que tampoco dijo nada por allá de la guerra con la junta militar en el 76 que comienza bla bla no dijo nada no dijo y ahora se queda calladito porque se ve más bonito entonces si me gustaría que así como comenzó usted su plática que todo parecería que es una revoltura pero no todo va concatenado muchas gracias ah y por otro lado permítame una felicitación ahí al cuate que lo sigue no quiso venir pero es en de los de tuites youtuberos etcétera y pues bienvenido esperemos que vengas más seguido buenas tardes yo solo una felicitación muy calurosa al ingeniero Ángel Valderas por su extraordinario repaso de lo que ha sido en un año el gobierno de Andrés Manuel y la cuarta transformación felicidades ingeniero sí buenas tardes referente a una preocupación este este reflexionando acerca de lo que pasó en Venezuela en Bolivia en Venezuela con Lula que saca a millones de personas de la pobreza en Bolivia con el papel extraordinario de Evo Morales de un crecimiento económico sustantivo la pregunta que me aparece cómo fue posible eso y me respondo preguntándole qué fue lo que sucedió yo supongo que no hubo una concientización política de la gente de las grandes masas que con un acceso a mayores niveles económicos más bien se creó consumidores en este caso en México el presidente está haciendo un buen papel y puede suceder o qué riesgos hay de que pueda suceder algo parecido así mismo pienso que no solamente la capacitación política debe ser para los cuadros de Morena sino trascender a todo el pueblo mexicano buscar una estrategia de cómo incindir sobre la gran masa del pueblo vemos también que las televisoras los medios de información no dicen la verdad cómo podríamos contrarrestar esto ya que es una fuerza actuante y constantemente que desvirtúa el papel de este gobierno a mí se me ocurre que a través de la prensa es una sugerencia porque no sigue el periódico Regeneración actuante y a través de las televisoras reestructurar aquellas que son llamadas del Estado es todo muchas gracias bueno ahí les pedimos su cooperación voluntaria anda la compañera Yolanda con su botecito también ahorita más al rato no se me vayan a desesperar va a venir la compañera Rosy a darles una información también pues que ahí hay bacalao hay romeritos tortas vegetarianas ahí con la compañera Luzma los que quieran ir tamales y todo eso buenas tardes es este un tanto negativo hablar en primera persona pero las veces que he participado acá ingeniero siempre he manifestado mi preocupación precisamente por la porque falta en Morena una escuela de cuadros bien organizada bien estructurada y que se ha olvidado eso y repito es malo hablar en primera persona yo fui militante del PMT se se corre la versión de que organizar el mejor comité de base en Ixtapalapa pero el trabajo que hicimos en ese tiempo fue prácticamente cubrir todo el territorio de Ixtapalapa con asambleas populares con asambleas públicas yo creo que aquí a nosotros los presentes recae si tenemos realmente conciencia recae la terrible responsabilidad de expresarnos en todo lugar en todo sitio manifestando la necesidad de que tomemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y que si no tenemos que si no tomamos esa conciencia vamos a pasar los problemas que se están dando en Bolivia es necesario que todos y cada uno inclusive ojalá nos tomáramos la responsabilidad de formar comités de base porque creo que si asistimos a estos lugares es porque tenemos un poco de conciencia y que de esa forma podremos bloquear a los Monreal y a la señora esa que está dando un golpe al interior del partido si de veras tenemos responsabilidad de conciencia vamos actuando pero en la práctica no quedarnos callados y nada más escuchando buenas tardes Ángel como siempre un gusto escuchar todo tu conocimiento y sabiduría unas preguntas breves que tengo yo sería ¿cuánto tiempo crees tú que se requiera sin ser tu gurú para que el pueblo mexicano tome conciencia política apenas la está tomando apenas ha habido un cambio y la gente está sorprendida de que hayamos logrado un cambio democrático falta mucha cultura política insisto en este punto y según tu visión ¿cuánto crees que nos tome si alcancemos a lograr esa cultura política antes de que se acabe este sexenio? por otro lado por lo que se refiere al estado de Querétaro sabemos que es un estado panista desde hace mucho tiempo donde hay una enorme corrupción que existe todavía hay muchas acusaciones contra Anaya y sus cuates no sé si podías hacer referencia un poquito a eso y la cuestión de Gubernador me encantaría porque es una persona muy preparada y sobre todo muy decente y rápidamente por lo que se refiere a los youtuberos o a los que están en red aquí tenemos la pregunta de Alejandro Reyes Olivares que dice el ingeniero licenciado presidente está haciendo lo propio se refiere a López Obrador la pregunta que tiene esta persona es que debemos hacer nosotros para que haya este cambio muchas gracias muchas gracias buenas tardes primero agradecerle por la plática tan buena que que dio yo tengo una duda yo personalmente me empecé a interesar en la política al escuchar a López Obrador a las mañaneras es ha sido para mí en este año una formación tanto política económica ética es como tener un maestro todas las mañanas y eso me ha despertado a mí la curiosidad por la historia entonces a partir de que escuché las mañaneras empecé a sacar libros a intentar informarme porque me di cuenta tuve la oportunidad de estudiar en mi carrera pero no sabía en la historia por mi propia oportunidad de estudiar con tanta pasión entonces por ejemplo yo intenté buscar la parte de morena ¿no? como te formaban no para ejercer quizás un cargo sino para aprender más de política de historia y no encontré como asistir a algún curso o algo mi duda es si ese partido morena movimiento se formó sin presupuesto me imagino sin esos millones sin ese dinero que a veces las personas las transforman en alguien malvado no sé como porque por ejemplo yo veo a todos estos líderes que hay aquí detrás ellos hicieron esos cambios sin buscar el dinero y por eso llegaron a donde llegaron porque el dinero no fue su motivación mi duda es con su experiencia si el dinero está siendo ahorita un factor para que no se difunda esa formación a los jóvenes o a los adultos ¿no será acaso una oportunidad para seguir con esa formación sin tener ese dinero como ya lo hicieron con Morena? o sea que quienes den esa formación al no haber dinero de por medio sea personas que con su voluntad lo hagan porque tienen convicción en compartir el conocimiento no por buscar el dinero o sea yo creo que así como lo hacen ustedes con su voluntad con su convicción de estar aquí sin ganar nada económicamente no pueden dar esa formación yo desconozco como se hace la formación o para que requieren ese dinero pero ¿no será la mejor oportunidad para filtrar a esa gente que en verdad quiera compartir de voluntad gracias muy bien gracias gracias por asistir yo tengo una cuestión aquí que siempre me ha estado haciendo ruido porque la mayoría ven la cuarta tras la cuarta como un eslogan de gobierno lo cual para mí eso se me hace un error y muy frívolo porque en realidad la cuarta transformación que se empezó a construir no de ahora sino que iniciamos en términos oradoristas por decirlo de alguna manera sin hablar de los movimientos sociales que vienen desde tiempo atrás digamos que desde el día que nos hicieron tiene un golpe de estado dio golpe electoral el desafuero que desde ahí empieza Morena para mí en términos que muchos no éramos del partido había otros del PRD pero muchos éramos espontáneos por decirlo de alguna manera y que comenzamos a este recorrido para mí eso es Morena y Morena es esa parte de la transformación si no a Morena después del 2012 si Morena perdón del 2024 creo que la cuerda de transformación no se da tiene que haber un partido que continúe con esa línea con ese proyecto de nación porque es un proyecto no es Andrés Manuel claro que Andrés Manuel es un valor incalculable impresionante y es el líder de todo esto pero Andrés Manuel va a llegar hasta el 2024 y el proyecto si no continúa entonces ya no hay transformación ahí quedamos simplemente en el planteamiento nada más porque Andrés Manuel está haciendo el planteamiento y considero que Morena tenemos que ponernos las pilas y no anclarnos mucho en problemas internos solamente solamente no digo que no pero no clavarnos mucho en eso sino resolver esos problemas como lo hemos resuelto siempre todos los partidos tienen problemas todos nomás que a nosotros se nos ve mucho no sé por qué pero tenemos que resolver aprender y lo seamos resuelto ahora no va a ser la excepción no va a ser la excepción pero creo que cada militante tiene que tener claro que sin Morena no hay cuarta transformación solamente se va a quedar en el eslogan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a llegar la derecha y todo para atrás marcha atrás o los infiltrados de Morena van a llegar y van a desviar todo el todo el proyecto de nación bueno te paso el micrófono gracias bueno miren cerramos con todo lo que dijeron no voy a rehuir nada a ver comenzaría con lo de Gerardo Fernández Noroña a mí me parece que él ha hecho una contribución importante estuvimos juntos en agosto en Houston ambos defendiendo a este gobierno yo específicamente en la parte del sector energético defectos todos los tenemos pero ahorita están circulando en las redes dos intervenciones de él donde directamente a Genaro García Luna estando en el poder le dice que es un asesino que es un delincuente y yo he visto el papel de Gerardo Fernández Noroña como diputado federal no en esta legislatura sino en la anterior arrojándoles billetes a los miembros del gobierno para decirles son unos vendidos yo me quedo con eso o sea hay que tomar en cuenta que la posición del PT en esta votación sobre el financiamiento eso es otra cosa y también eso implica la disciplina miren cuando yo les digo de la disciplina yo si aspiraría en que lo más rápido posible la gente de Morena vea cómo se manejan otros partidos de izquierda en el mundo hay una disciplina férrea cuando el partido toma una posición si hay una o dos disidencias pero en realidad uno se tiene que sujetar a lo que diga la mayoría del partido porque si no ninguna organización sobrevive si no sería el caos si no para qué estoy en una organización si como les contaba la anécdota de los condominios yo no quiero aceptar lo que diga la mayoría es que así no funcionan las cosas entonces yo más bien me quedo con eso creo que Gerardo Fernández Dorona es un buen compañero creo que es valiente y además otra cosa está muy preparado es de la gente más preparada que yo veo yo quisiera que me dijeran que otros diputados federales de Morena tienen la capacidad de él y miren pues yo quisiera ver intervenciones de estos compañeros de Morena yo creo que Morena necesita unos 10 que es Gerardo Fernández Norano la verdad y además le mando un saludo plurinominales miren cuál es el problema que está en juego el problema que está en juego es que en México son extremadamente caras las elecciones y tanto el presidente como Morena le queremos poner un punto final a eso miren no es posible que en un país con 50 millones de pobres cada voto cuesta 25 dólares en México en Estados Unidos que es la principal potencia económica del mundo cada voto cuesta 11 dólares o sea aquí cuesta más del doble eso no tiene ni pies ni cabeza pero una democracia consolidada como Francia el voto cuesta 1.88 dólares por voto en México cuesta 25 es decir en México cuesta 12 veces más el voto que Francia y si comparo con Rusia o con Brasil allá cuesta 45 centavos de dólar el voto esto que significa que tenemos tenemos un aparato electoral extremadamente caro y yo agregaría ineficiente tenemos un INE que se quiere gastar mil millones de pesos para un nuevo edificio tenemos un INE donde la cúpula quiere seguir ganando 200 mil pesos mensuales 300 mil pesos mensuales hoy que se les quita el este parte del presupuesto que se reduce que no se aumenta ponen el grito en el cielo se pone en peligro la democracia en México no marchen miren aunque le hayan cambiado de nombre ustedes vienen del IFE que avaló el fraude electoral en 2006 no se hagan son los mismos es la misma gente que no nos vengan con cuentos en otros países no existe INE y esto lo tenemos que saber no existe las elecciones las hacen la secretaría los ministerios del interior y no se hace fraude y como no se hace fraude nadie tiene por qué estar gastando dinero así Morena Morena ganó estas elecciones sin dinero cada voto por Andrés Manuel López Obrador el año pasado costó dos pesos cada voto para Ricky Ricky en Canallín costó 21 pesos 10 veces más y cada voto para Mid costó 25 pesos ¿por qué Morena está promoviendo reducir el financiamiento a los partidos? porque Morena exhibió que se puede ganar las elecciones con poco dinero miren Morena compitió el año pasado con 400 millones de pesos competimos contra el PAN que tenía 1.200 millones de pesos contra el PRI que tenía otros 1.200 millones de pesos contra el PRD que tenía 800 millones de pesos tómale todo junto y Morena los arrasamos ¿qué quiere decir? tenemos que esperar a que se consolide yo aquí si desconozco lo tengo que reconocer si esta que se propuso fue una reforma constitucional porque si se requiere una mayoría calificada es ahí donde la puerca tuerce el rabo que Morena solito no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional si tiene la mayoría para una reforma simple sin embargo creo pues que cada quien asume las consecuencias yo aquí exhibiría al PRI y al PAN y decirles miran están votando en contra de esto y en contra de esto y en contra de esto ¿sabes quiénes quieren que siga costando mucho las elecciones en México? el PAN y el PRI ya así de sencillo y son los que quieren que sigan costando mucho pero siempre hay un arma y aquí regreso a Gerardo Fernández Noroña hay un arma que si tenemos que pensar nos dejan un país con una intervención muy fuerte de la delincuencia organizada si existe el peligro del financiamiento como en Colombia lo hemos visto del financiamiento del narco a candidatos tenemos que movernos en un equilibrio que no sea ni tan tan ni nada porque podemos quitarle el financiamiento público pero lo peor sería que los partidos estén financiados por la delincuencia organizada porque el que paga manda y entonces los partidos actuarían con respecto a eso hay que tener cuidado con eso lo del litio de Sonora ya el subsecretario de minería en México ya describió tenemos el yacimiento más grande de litio del mundo ojo Bolivia tiene más litio que México estoy diciendo el yacimiento es como cantar el yacimiento teníamos el segundo yacimiento más grande de petróleo del mundo pero eso no quiere decir que fuéramos los principales productores de petróleo en el mundo Bolivia tiene mucho más litio que México Australia tiene más litio que México los Estados Unidos tiene más litio que México pero bueno México tiene en Sonora el yacimiento más grande del mundo hasta ahorita descubierto de litio es una riqueza ¿qué es lo que vamos a ver? una posición muy diferente de Peña Nieto de Fox y de Calderón si ahorita estuviera gobernando PAN y PRI ese yacimiento ya hubiera sido entregado a compañías extranjeras en una de las conferencias de Álvaro García Linera una entrevista que le hace Carmen Aristegui él plantea cómo logran un desarrollo tecnológico en Bolivia y hacen lo que hacen los europeos se llama una joint venture hacen un acuerdo con extranjeros pero le dicen a los extranjeros mira aquí está el litio pero vas a venir y lo vas a procesar aquí vas a generar fuentes de empleo aquí te vas a llevar parte de la ganancia ah bueno cuando se hace esto con las petroleras en Bolivia porque hay que recordar que Evo Morales renacionaliza sus hidrocarburos muchas compañías extranjeras dijeron no guácala hinches indios no nosotros queremos ganar el 80% como que el 10% pues esas compañías dice dijo García Linera después de 4 o 5 años regresaron ¿por qué? pues porque ganar un 10% en una industria donde los ingresos son de miles de millones de dólares es un negociazo es un negociazo nada de que hay nada más el 10% espérame el 10% de cuánto de eso lo tenemos que ver pero también a mí otra cosa que me da risa es esta exageración y magnificar el litio que ahora ya lo andan queriendo comparar con el petróleo esto solamente lo hace la gente ignorante cada vez que yo defiendo los hidrocarburos en México me sacan los coches eléctricos a ver a ver tú que sacas los coches eléctricos vete a comprar un Tesla a ver es muy es muy ambientalista y acá ¿no? órale cómprese un Tesla el más barato te cuesta 900 mil pesos ahorita Mitsubishi acaba de sacar apenas ahorita para 2020 un híbrido que el modelo más barato cuesta 750 mil pesos híbrido no totalmente eléctrico y si no los Tesla te cuestan dos millones dos millones y medio órale a ver eres superambientalista cómprese un automóvil eléctrico mira buey con b mira buey primero tienes que tener un millón de pesos para comprarte tu automóvil eléctrico ahora cárgalo ahora no lo vas a cargar porque además son dos cosas que son dos mundos distintos miren de los hidrocarburos de los hidrocarburos solamente 30% lo ocupamos para el transporte cuando se habla de hidrocarburos olvídate de los coches eléctricos a ver solo el 30% se usa para el transporte y ahí estoy incluyendo helicópteros que no hay eléctricos aviones que no hay eléctricos barcos de gran calado que no hay eléctricos bueno ni una hinche lanchita para pescarse unos camarones es eléctrica o sea de ese 30% me vas a tener que quitar barcos aviones helicópteros porque esos no funcionan con electricidad me vas a dejar un parque vehicular y trenes eléctricos entonces es una discusión que no no tiene ni comparación porque del litio no vamos a sacar fertilizantes ni oxigenantes ni refrigerantes ni resinas ni emulsificantes ni fibra acrílica ni hules sintéticos ni solventes ni poliéster a ver güey póngase a pintar su casa con litio o sea no pero esta es una oportunidad de discusión de entender esa riqueza ahora es que uno es antiambientalista no el litio está muy bien y es el futuro para las baterías eléctricas y hay otro problema más fuerte este tenemos un problema técnico científico que nadie nadie en este mundo de 7 mil millones ha podido resolver es un problema técnico científico es el almacenamiento de electricidad en grandes cantidades a ver órale usted es muy ambientalista pues métete a estudiar primero una carrera de ingeniería eléctrica vete a hacer una maestría vete a hacer un doctorado ponte a hacer una investigación y órale resuelve ese problema y entonces si vas a ser el super gran ambientalista no es que ya para qué invertimos en dos bocas se tiene que invertir en dos bocas porque además Andrés Manuel también está recuperando Comisión Federal de Electricidad del para el año dos mil veinte hay aumento tanto en CFE como en este en Pemex el golpe de estado en Bolivia fue planeado con mucha anticipación no nos chupemos el dedo eso no fue una revuelta popular como en Chile Colombia no 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 ese golpe ya estaba planificado de otra manera no se entiende cómo mueven a masas de fascistas de Santa Cruz y se los llevan a la paz tampoco se puede entender por qué sale la policía y el ejército a decir no vamos a reprimir ni también por qué se les permite ir a quemar casas o amenazar de muerte a funcionarios del MAS eso estaba ya planeado totalmente porque la derecha sabía que iba a perder las elecciones las derechas son bien chillonas no son democráticas las derechas la guerra civil española se detona con un golpe de estado de Francisco Franco porque perdieron las elecciones en 1935 entonces y el golpe de estado en Chile se da porque Salvador Allende gana las elecciones intermedias y entonces las derechas lo que hacen es que quieren tirar gobiernos porque son democráticos mientras ganan las elecciones aunque sean con fraude tendremos que esperar algún indicador yo espero que sí como Bolivia o como comentaron de Brasil efectivamente Lula da Silva sacó a 25 millones de brasileños de extrema pobreza tomen en cuenta que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes es casi el doble de México y sacar a 25 millones de la pobreza extrema son pobres y la ay pero siguen siendo pobres sí pero pero de la pobreza extrema no puedes consumir nada no consumir en términos del consumismo desenfrenado porque se lo ha promovido el neoliberalismo pero al menos dices ya te compras un cuaderno una pluma y generas la economía interna los medios están en nuestra contra sí qué tenemos que hacer pues construir medios alternativos ya se han generado espacios si ven canal 11 por ejemplo el programa de John y Sabina John Ackerman y Sabina Berman en donde John Ackerman contesta es que ahora nos acusan de estar copando los espacios públicos ay no marchen y cuando estaba de la micha y broso esa gente no decía se están copando y Loret de Mola no hay que dar la batalla en los medios pero hay un elemento los jóvenes yo les pregunto a mis estudiantes levanten la mano los que se informen por la televisión nadie levanta la mano levanten la mano los que se informen por redes sociales todo mundo qué quiere decir en 2006 le ganamos las elecciones a Televisa Televisa y su campaña y todos los medios y Televisión Azteca y Andrés Manuel un peligro para México y los periódicos etcétera aún así sí les ganamos tuvieron que hacer fraude así porque si hubieran ganado no habría necesidad de haberse fraude entonces qué quiere decir hay que ocupar espacios alternativos todo lo que se pueda cada uno de nosotros puede ser un difusor nada más que lo tenemos que hacer con seriedad miren la derecha manda una bola de tonterías de fake news y de mensajes aquí que la verdad da risa son de un nivel de tan bajo que ni vale la pena contestarles se inventan cosas qué tenemos que hacer desenmascarar sus mentiras a mí me mandan cosas de que no lo que pasa es que García Luna y Andrés Manuel y que el gran error y que el T-MEC y la que sea ya le mando una foto de Calderón borracho protegiendo a García Luna ya o sea a ver contéstame esto o le digo en qué se gastaron 7 billones de ingresos petroleros en tu sexenio no pero que Andrés Manuel que los contratos a ver contéstame esto no saben qué hacer nosotros tenemos información que tenemos que difundir lo de la escuela de cuadros es esencial yo repito eso le corresponde al Instituto Nacional de Formación Política a mí se me olvidó mencionar hace rato que también una de las vertientes es la formación para la población en general aunque no sean de Morena en cuánto tiempo es dificilísimo saberlo pero tenemos que meterle el acelerador tenemos que tener este año ya 2020 funcionando el Instituto Nacional de Formación Política miren lo que nos dedicamos a la docencia es muy claro yo enseño matemáticas en el nivel superior mis alumnos podrían estudiar solos matemáticas y aprender solos sí nada más que a lo mejor tardarían 10 años en aprender lo que en un contexto ya perfectamente estudiado en cuatro meses lo pueden aprender aquí tiene que ser lo mismo que tenemos que hacer la gente de Morena acelerarle yo veo hoy que Morena tenemos que trabajar en dos vertientes sí tenemos que pelear al interior del partido sí tenemos que recuperar la estructura que funcione pero también tenemos que retomar el Morena del movimiento de regresar a las bases de trabajar sin dinero porque ya lo hicimos y muchos estamos acostumbrados a hacerlo no necesitamos cargos no necesitamos dinero etcétera tiene que ser una vía intermedia que sí que sí causa molestia en mucha gente de Morena sí sí causa molestia yo lo he visto que de repente uno ve en un cargo público a una persona que por ejemplo aprobó las reformas estructurales bueno pues eso también habría que ver quién toma ese tipo de decisiones porque ahí está lo de arconada me estás metiendo a gente que apoyó a Peña Nieto o que apoyó a Fox o que apoyó a Calderón en un cargo público pues sí pero al menos lo tienes que rodear que no se corrompa y eso siempre y cuando tenga capacidades técnicas para poderlo hacer ¿qué otra cosa causa molestia en las bases de Morena? pues ver como candidato a gente que no tiene capacidad o sea gente que nada más quiere el cargo por tener el cargo pues sí si causa molestia pues cómo no va a causar molestia ¿no? ¿qué es lo que tenemos que hacer? conducir por un lado el movimiento y por otro lado ir acotando en el partido como hizo el Congreso del año pasado de poner un número de requisitos mínimos a ver ¿quieres ser candidato? tienes que tener estos requisitos mínimos de hecho sí está en el Congreso que incluso para ser dirigente y para ser representante popular tendría uno que tomar cursos en el Instituto Nacional de Formación Política y yo agregaría tomarlos y acreditarlos pero ya perdimos un año de formación y perdemos un año de formación por J. Cole Polemsky y su grupito y el grupito que le ha estado apoyando a mí me parece de una gran irresponsabilidad el Congreso Nacional la máxima autoridad acordó incluso que la mitad del financiamiento de Morena se fuera al Instituto es una cuestión de jerarquía que quiere decir lo más importante es la capacitación pero además yo digo si Morena tiene el dinero para hacer una buena capacitación ya basta que jóvenes que son diseñadores gráficos que manejan redes sociales lo hagan de a gratis o den asesorías jurídicas gratis en buena onda en los ratos que les queden libres no yo creo que Morena tiene que hacer un partido profesional en donde los jóvenes que saben manejar redes sociales diseño gráfico etcétera deben de recibir una compensación económica acorde que se dediquen exclusivamente a esos ¿por qué? porque tenemos que competir contra medios que trabajan de manera profesional la derecha trabaja de manera profesional y les pagan a editores a escenógrafos etcétera o sea no, no no es medio artesanal entonces a mí sí me interesa que el instituto tenga recursos económicos no exagerados pero que sí se dé mucho espacio a la capacitación yo no le veo otro camino si no estamos capacitados y surgen problemas fuertes nosotros mismos podemos caer en las narrativas de la derecha así de sencillo pero si nosotros estamos preparados vamos a estar impermeabilizados para todas las campañas que la derecha va a seguir sacando porque le están intentando de todo yo jamás había visto en ningún país del mundo no lo vi ni con Calderón ni con Peña de que todo todo fuera culpa de Andrés Manuel ya bajó un grado la temperatura híjole este jardín no se limpió en la mañana híjole esta botella está medio vacía híjole está mal acomodado el micrófono culpa de Andrés Manuel le quieren achacar todo y todo mundo quiere hablar con el presidente y que queremos que nos reciba digo váyanse con Trump con Emmanuel Macron váyanse con Boris Johnson a ver si es cierto que los primeros ministros etcétera etcétera van a recibir a todo lo que dijo el joven no es la primera persona que lo dice ayer justamente platicaba con alguien que me decía no me perdo ninguna mañanera y le digo ¿y por qué? pues es una escuela de formación historia economía política y el presidente va marcando así ah bueno ya dijeron los de derecha que eso es pérdida de tiempo que no quieren que el presidente esté todos los días ahí pero cuál es la razón que Fox nunca lo hizo ni Felipe Calderón nunca lo hizo ni Peña Nieto nunca lo hizo yo quisiera decirles a priistas y panistas que el hecho de que hayan tenido presidentes tan pero tan ignorantes y con tan poca preparación que no pudieran enfrentar un auditorio de preguntas abiertas con periodistas eso no quiere decir que Moreno no tenga un presidente así pues ellos no pudieron ¿se imaginan ustedes a Felipe Calderón a mitad de su sexenio en un espacio como de la mañanera contestando preguntas abiertas sobre la relación con el narco? ¿a Peña Nieto? diciendo que iba a inaugurar una carretera entre los estados de León y de Aguasán o sea dices oye pues lógicamente no entonces este pues les agradezco mucho y este agradecemos al buzón y qué bueno que estamos por aquí y tenemos que seguirle y no dejar solo a nuestro presidente tiene que sentir que está acuerpado que lo seguimos defendiendo y lo tenemos que defender en los hechos y una manera es pasar información pasar información información y más información ¿qué me están dando? Bueno miren vamos a ya este a dar por terminado este este evento les vamos a pedir de favor que pues nos siguen a juntar las sillas vamos también a los invitamos para entonar el himno nacional vamos a irnos de no vamos a ir de vacaciones vamos a regresar hasta el día hasta el 11 de enero también otra información muy importante vamos a regresar hasta el 11 de enero y otra información que les va a dar Rosy muy importante de favor pongan atención porque es muy importante dos cositas primero que nada desearles muy felices vacaciones que disfruten las fiestas convivan con su familia son tres sábados de descanso y regresamos aquí el día 11 de enero para continuar con este círculo de reflexión y análisis por otro lado les quiero informar también lo de la renta se paga cada día 18 del mes y este miércoles tenemos que pagar la de diciembre y ya se completó gracias a la generosidad de 10 compañeros son 10 personas de aquí del buzón ciudadano las que están aportando y juntando la renta mensual a los demás un llamado ayúdenles no les dejen la carga a 10 personas nada más esto es entre todos entonces por lo pronto ya tenemos la de diciembre porque miren hay una maestra jubilada que ya no ve ya no escucha no puede venir pero manda a la muchacha que le ayuda a que nos traiga su cooperación y gracias a la maestra que vive por acá por este lado no le gusta que dé su nombre gracias a ella ya juntamos la renta de diciembre y a partir de hoy vamos a empezar a juntar la de enero nos retiramos de vacaciones tres sábados y con la de enero siempre batallamos un poquito porque se van de aquí los que aportan y este pero ahí vamos ahí vamos les agradecemos entonces felices fiestas a todos y los esperamos el día 11 también felicito a los ponentes de tan alta calidad que tenemos como el ingeniero Ángel Valderas Puga que me encantan sus charlas tan directas tan claras con tanto conocimiento y le agradecemos que siga viniendo al buzón ciudadano ¿verdad? gracias bueno miren compañeros el día el día 11 de enero que vamos a regresar este espacio va a continuar como siempre lo hemos hecho desde hace 13 años y yo quisiera también hacer un énfasis con respecto a Fernández Noroña porque es muy importante que lo sepamos miren Fernández Noroña nunca ha hecho organización y ese es su pecado original Fernández Noroña no nomás lo único que ha hecho ha sido mitote muy buen mitote por cierto muy buen político muy buen político pero ha sido más mediático es más mediático porque no ha hecho una sola célula un solo comité no ha hecho nada eso es un pecado original de todo político todo político tiene que tener organización mínima por eso esa es lo que nosotros tenemos que apelar lo que nosotros debemos siempre defender es la organización abajo si no hay organización no hay nada y eso es lo que nosotros tenemos que apostarle quieren ganar elecciones a través de la cuestión mediática a través de los de los facebook y a través de las redes sociales no es así esto nos ha costado mucho trabajo la organización nos ha costado mucho trabajo y a eso le hemos apostado siempre a la organización andrés manuel lo primero que empezó a hacer fue organización organización y organización si por eso tenemos nosotros que ver esto bueno vamos a entonar el himno nacional les pedimos de favor que se descubran la cabeza el compañero luis martín nos va entonar